son grabadas para su posterior repaso, ¿ok? Ahora sí, comencemos con este gran curso internacional de marketing digital y ventas por redes sociales. A ver, díganme, ¿quieren vender por internet? ¿Quieren llevar su negocio a la nueva era digital? Yo les digo una cosa, ustedes pueden preguntar con quien ustedes quieran, ¿me entienden? Las personas que están vendiendo por internet son las personas que están triunfando en esta nueva era digital, ¿me entienden? Y ustedes tienen la oportunidad, ya van a tener la oportunidad de pasar una semana completamente gratis con todas las estrategias que he ido enseñando. Tenemos un par de personas que son de Perú y un par de personas que son de Chile, ¿ok? En este caso, este curso está especialmente, hay mayormente bolivianos, ¿ok? Como mi persona, ¿ya? Comencemos, ¿ok? ¿Y quién es mi persona? ¿Quién es este cuate? ¿Quién es este amigo? Se preguntarán, ¿ya? Bueno, mi nombre es Andrés Barreto. Yo soy experto en marketing digital y negocios en internet, ¿ok? Ya, y yo les quiero comentar algo muy interesante. Acá está mi persona, la voy a rayar, ¿ok? Acá me pueden ver, ya haciendo una pequeña pirueta en la calle. Por si acaso, mi persona era acróbata callejero hace tres años, mis queridos estudiantes. Hace tres años yo era acróbata callejero. O sea, ¿alguna vez han debido ver ustedes? ¿No ves? Están pasando con la movilidad, ¿no? Y ven a una persona en los semáforos haciendo un par de truquitos, un par de acrobacias, ¿ya? Y luego pidiendo un par de monedas. Esa era mi persona, por si acaso, ¿ok? Muchas veces me disfrazaba de lo que era Spider-Man, ¿ya? Para poder ganarme la vida, ¿ok? Bueno, después yo sufrí una gran lesión, por si acaso, una gran lesión. Bueno, me rompí todo lo que es el brazo derecho de mi cuerpo, ¿ya? Y, bueno, estuve en terapia en Cochabamba. Por si acaso, yo soy orgullosamente boliviano como ustedes. Ustedes son mis compatriotas. Yo me rompí el brazo derecho, por si acaso, ¿ya? Y me lastimé la parte de la columna baja, ¿ok? Estuve envuelto como una momia. ¿Y qué es lo que pasó ese tiempo? Uno cuando está enfermo, uno cuando está medio demacrado. Lo que pasa es que tiene bastante tiempo libre, ¿no? Entonces, yo estaba en Cochabamba, en Clisa. Hay muy buenos doctores en Clisa, los que conocen Cochabamba, ¿no? Había una familia de doctores ahí que acomodan huesos, unos hueseros, ¿no ves? Y, bueno, estaba ahí, súper atendido. Y, bueno, lo que me pasó a mí fue que un primo, un familiar mío me trajo este libro. Yo siempre vi a este personaje que yo les sugiero que lo vean por si acaso, que se llama Mario Luna, ¿ok? Y este es el autor, por si acaso, de Psicología del Éxito. Y yo les digo algo. Este gran libro, este gran libro que les sugiero por si acaso a todos, a todos, repito, a todos, ¿ok? Me ha cambiado la vida, ¿ok? Es un libro así de grueso. Eso es la Biblia del Éxito, ya que yo les sugiero. Ahora, una cosa más, por si acaso. Ustedes, por estar entrando, ya, entrando, mis queridos estudiantes, entrando a este gran curso, de paso, completamente gratis, ¿ok? Van a tener varios regalos que les voy a explicar al final, completamente gratis, ¿ok? Primero van a tener una biblioteca digital de 2,755 libros. Luego van a tener 975 audiolibros, ¿ok? Porque mucha gente dice, no, me gusta leer. No, 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 no vas a necesitar leer, vas a escuchar, ¿ok? Les voy a dar 975 audiolibros, ¿ya? También les voy a dar 450 cursos, ¿ok? Y también un par de instaladores para su computadora, para que su negocio lo lleve en otro nivel. ¿A cuánto te voy a cobrar cada uno? Nada, ¿ok? Nada. Aprovechen esto. Estos cursos de manera nacional e internacional están siendo dados, por si acaso, desde el año pasado. Y este año van a cerrar. O sea, desde año para adelante. O sea, acabamos 2021 y ya no va a haber este curso gratuito. Pero se van a dar cuenta que es mucho, mucho material, ¿ok? Ya. Y por si acaso, algo más. Ya. También soy conferencista. Estoy certificado por lo que es la Cámara de Conferencistas, ya, internacional, ¿ok? Y también soy docente. He dado muchas clases en la Cámara de Comercio. He dado muchas clases acá en Bolivia. Y también les he dado en otro país. Entonces, ustedes están en buenas manos. Y aparte de todo eso, también estoy certificado en coaching, liderazgo, también en conferencista, como les he dicho. Y también un área bien bonita que me gusta mucho. La programación neurolingüística, ¿ok? Neurolingüística, ¿ya? Pero muchos se dirán, a mí no me importa nada de eso. Y tienen razón. No importa nada de lo que haya hecho. Lo que importa, ¿ok? Es lo que puedo hacer por ti, ¿ya? Repito, lo que importa es lo que puedo hacer por ti. Y es lo que vas a ver en este curso, ¿ok? Ok, ¿cómo empezamos la travesía? Como les dije, estaba lesionado, estaba herido. Después de mi recuperación, yo me hice muchas preguntas, ¿ok? Yo me hice muchas preguntas. Y es ahí donde conocí los negocios en internet, ¿ok? Me dio las ganas de emprender, ya. Luego, bueno, les voy a hablar después de la asociación y todo eso, ¿ok? Pero me dio las ganas de emprender. Me dio ideas. Yo dije, wow, a ver, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Por qué? Recuerden ustedes que están en la Asociación Latinoamericana de Emprendimientos. Repito, en la Asociación Latinoamericana de Emprendimientos. Ustedes tienen ese motivo, esas razones, ya, para querer ganar más, para querer conseguir más, querer más, ¿me entienden? Entonces, ya, eso nace de algún lado. No es que aparece de la nada, no es que de la nada te despiertas y dices, ah, quiero plata, o, ah, quiero emprender, o, ah, quiero esto. No, hay razones muy internas en todo esto, ¿me entienden? Razones muy internas en todo esto, ¿ok? Ya. Entonces, después de la lesión, lo que yo hice fue buscar, bueno, yo seguía trabajando de acróbata un poco, estaba recuperándome, y me uní a una empresa multinivel que muchos deben conocer, que tal vez muchos la conforman, que se llama Ginodé. Ok, por si acaso acá no les voy a vender nada de Ginodé, ¿ya? Yo me uní a esta empresa que es brasileña, que es muy buena, que vende mayormente cosméticos y productos variados, y esta fue la gran pregunta. Y acá yo les digo algo por si acaso. Buenas preguntas siempre van a traer buenas respuestas. Repito, buenas preguntas siempre van a traer buenas respuestas. ¿Ok? ¿Y con cuál fue mi pregunta? ¿Cómo puedo vender a todo un país? Ok, esa fue la pregunta. Esa fue mi pregunta. ¿Cuál fue la respuesta? Marketing digital, negocios en Internet, Facebook Ads, YouTube Ads, etcétera, 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 que van a aprender en este curso, mis queridos estudiantes. Yo soy orgullosamente boliviano. Ok, yo nací en la ciudad de La Paz. En la actualidad me encuentro en la ciudad de La Paz. Ok, este ya es el 25º curso que estoy dando de manera nacional e internacional. Así que hay mucha experiencia aquí detrás. Ok, ok, continuemos. Ya por si acaso, gracias a los medios digitales y también a las asociaciones estratégicas, como les digo, nosotros tenemos cuenta de banco, lugares en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia. Ok, teníamos en Chile, bueno, las personas encargadas de Chile se han retirado, por si acaso. Muchos se han retirado de estudiar a lo que es Japón. Estamos muy orgullosos de ellos. Ok, yo les digo una cosa. Con Internet, con marketing digital, ustedes, repito, ustedes ya van a poder. Ok, van a poder aprender muchas cosas, muchísimas cosas. Ya, entonces comencemos. Ok, vamos adelante. Ya, mis queridos estudiantes, por si acaso, como les he dicho antes de comenzar, porque ya vamos a ir al tantán. Ya mucho, mucha presentación, mucha cosa aburre, ¿no ves? Y es verdad, ¿no? A mí también me aburren muchas cosas. Muchas veces el docente habla, que habla, que habla y te cansas. Ya, mis queridos estudiantes, capacítense. Yo les digo una cosa. No solo accedan a estos cursos. Yo les quiero abrir las puertas para que también vayan a otros cursos, por más de que sean de cursos, de costo, perdón, y no sean los nuestros, de otras empresas, de otros negocios que hay de manera internacional. Ok, que hay de manera internacional, porque eso les va a ayudar muchísimo. Con nosotros ustedes van a tener, les he dicho, la biblioteca gratuita, ok, que les voy a mostrar al final cómo ingresar. Van a tener los cursos completamente gratis, varios cursos que valen 100, 200, 300 dólares, van a tenerlos completamente gratis, ok. Así que aprovechen esa oportunidad. Y muy pronto, ya, bueno, esto del coronavirus, ¿no? Se está recuperando poco a poco. Entonces, asistan a cursos presenciales. Acá en la universidad, en institutos y demás. Eso hace una gran diferencia en tu vida, ok. Ya, y antes de comenzar, vamos a empezar con la mentalidad correcta. Yo les digo una cosa, tienen que tener mentalidad primero antes de hacer. Pueden tener éxito, pero si no se sienten bien, si no piensan bien, no van a hacer nada, ok. Y acá yo saco una frase, por si acaso, una frase, ya, de Isaac Newton. Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Repito, esta es la frase que decía Isaac Newton. Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes, mis queridos estudiantes. Entonces, esta es una gran frase. Ustedes ahorita lo que están haciendo es subirse a mis hombros, ok. Yo gustoso de llevarlos. Pero recuerden una cosa, miren, somos 600 y pico personas acá. Ya, y seguramente hasta las 9 y media y demás vamos a ser 700 personas. Yo seré experto en marketing digital, ok. Yo seré experto en marketing digital, pero no soy experto en toda área, ok. Ustedes tienen que conocer a los expertos en toda área. Si he trabajado con psicología, si he trabajado con abogados, si he trabajado con contadores, etc. Pero a ver, ¿cuántos rubros habrá acá? Debe haber músicos, debe haber de todo, ¿me entienden? Entonces, ustedes ya, ustedes tienen ya que, por si acaso, tienen que buscar a los expertos en su área, ok. Una cosa, por si acaso, acabo de cortar el chat. No se preocupen, mis queridos estudiantes. No se preocupen de esas personas negativas. Yo les digo una cosa, cada vez que vas a hacer algo maravilloso en tu vida, va a haber algo que se interpone. Repito, cada vez que vas a hacer algo maravilloso en tu vida, hay algo que se interpone. No dejes que esas personas, ok, que son muy negativas, que son muy apresuradas, limiten, repito, limiten tu capacidad, ok. No lo hagas, ya, por si acaso existen leyes en la vida. Y me alegra que pasen estas cosas en vivo, me alegra, ok. ¿Por qué me alegra que pasen estas cosas en vivo? Muy sencillo, para que vean la realidad muchas veces. Y cómo nosotros tenemos que cambiar esa realidad con nuevos valores, con nuevas estimas, con nuevas cosas, ok. No se pongan a su nivel, sean superiores a esas personas, ok. Vamos adelante, ya. Ahora sí, vamos a comenzar, ok. Antes de comenzar, mis queridos estudiantes, este curso es 80-20. ¿A qué me voy? ¿Cómo es eso de 80-20? Me van a preguntar. Ok, 80%, repito, 80% es práctico, ya, repito, 80% es práctico, y 20% es teórico. Necesitamos saber un poco de teoría para ir a la práctica, ok. Repito, 80-20. Siempre vamos a empezar con lo poco que es teórico, ya, así que un poco de paciencia, y luego vamos a pasar a lo práctico, que es lo más divertido, ¿no? Repito una cosa, es bien importante lo teórico, lo teórico, ya, lo voy a preguntar después. Cuando ya estemos en la acción, les voy a preguntar, a ver, ¿qué hacemos acá? ¿Qué era esto? ¿Qué era aquello? Ya, ok, continuamos, ya. Primero, ¿qué son redes sociales? Bastante fácil, ¿no ves? A ver, ¿quién no sabe esto? Ya, pero, aunque no me crean, acaba de cambiar un poquito su mentalidad, ya. Primero, las redes sociales, ok, repito, son sitios web, son empresas multimillonarias, ok. Ok, acá está, ya, Cacho, voy a cortar la cámara para no cortarles acá los datos, ok. Las empresas, repito, ¿qué son las redes sociales? No se me olviden esto, las redes sociales son sitios web, ya, empresas multimillonarias que reúnen a los grandes grupos de personas, dependiendo la red social, ok. Cuando ustedes entran a una red social, no están entrando a cualquier página web, están entrando a un negocio, esa es la mentalidad, se van a dar cuenta por qué son negocios en este curso, ok. Repito, cuando yo entro a Facebook, estoy entrando a un negocio, cuando entro a YouTube, estoy entrando a otro negocio, cuando entro a TikTok, estoy entrando a otro negocio, aunque no me lo crean. Van a ver cómo poco a poco esto se va a ir aclarando. Repito, ¿qué es la red social? Son negocios, negocios que reúnen a la mayor cantidad de gente, ok. Vamos adelante, cada red social, por si acaso, mis queridos estudiantes, tiene una función, repito, tiene una función, ok. Acá tenemos las tres redes sociales que vamos a llevar en este curso. En este curso, esta semana, repito, de martes hasta el domingo, ok. Ok, repito, de martes a domingo, vamos a llevar estos tres cursos, ya. Vamos a llevar lo que sería YouTube, ok. Hoy empezamos YouTube, mañana lo acabamos. Luego vamos a ver lo que es Facebook. Facebook, por si acaso, paciencia. Facebook es profundo. Yo les voy a enseñar de cero a cien, ok. Los que saben algo, ya muy bien, ok, van a reforzar. Y los que no saben nada, porque debe haber muchos que no saben absolutamente nada, van a aprender de cero a cien, ok. Facebook más o menos dura entre tres a cuatro días, ok. Ok, repito, no es un solo día, porque es amplio. Y Instagram, bueno, Instagram es alrededor de una hora, ok. Ya, tenemos que entender cuáles son las características de estas redes sociales. YouTube, ok. ¿Acaso YouTube es red social? Me van a preguntar. Sí, es considerado desde hace dos años una red social, porque en la actualidad puedes crear primero comunidad. Segundo, ok. Segundo, puedes compartir, puedes comentar, puedes suscribirte. Lo más importante y el cambio más importante es que ahora puedes crear comunidad. Ok, eso es lo más importante. Es la red social de negocios, perdón, de videos más grande del mundo. Ok, ya. Luego tenemos Facebook, ya. Yo sé que ustedes han venido por Facebook. A ver, díganme, mis queridos estudiantes, díganme. Voy a activar el chat un rato. Díganme, mis queridos estudiantes, ¿quién ha venido para aprender Facebook? ¿Quién ha venido para aprender Facebook? Yo sé que muchos, yo sé que todos, yo sé que la mayoría. Comenten al chat escrito. Yo, 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 dice Gary. Yo, Carlos, Edith. Sí, Facebook, Facebook, Facebook. Ok, ya. Yo les digo una cosa, mis queridos estudiantes. La red social número uno, número uno, ya, acá una coronita debería dibujar, ok. Es Facebook, ya. Pero una cosa más les quiero decir. La segunda red social, ya, más grande es YouTube, ok. Si con Facebook te va bien, si con Facebook te va bien, imagínate si aprendes YouTube más, ok. E imagínate si aprendes TikTok más. Sí, TikTok. Estoy hablando de TikTok y se van a dar cuenta después por qué, ok. Y una cosa por si acaso, ya, Facebook es la red social de la amistad. No se olviden eso. Ustedes, ¿qué hacen en Facebook? Pues, lo que hacen en Facebook es entrar, compartir lo que les gusta, lo que no les gusta, sus opiniones, sean políticas, sean religiosas, sean de amor, sea de lo que sea. Comparten. Esa es su misión. Es de la amistad. Es compartir quién eres vos. Instagram, ya. Instagram, por si acaso, les quiero decir una cosa. Instagram, mis queridos estudiantes, le pertenece a Facebook, ok. Y una cosa más, WhatsApp, ya, WP, le voy a poner WhatsApp, también le pertenece a Facebook. Facebook es dueño de Instagram y de WhatsApp, por si acaso. WhatsApp no es red social, por si acaso. Es servicio de mensajería, que lo vamos a ver más adelante también, ok. Instagram es la red social, ya, de las fotos, de los albunes, ok. Mis queridos estudiantes. Vamos adelante, ya, ya, vamos adelante. Ahora sí, por si acaso, cada red social es un mundo, ok. Y en un futuro, por si acaso, va a haber la actualización. Si no me equivoco, va a salir el siguiente mes la actualización de este curso. El curso se actualiza, por si acaso. Disfrútenlo este año, ok. En la actualización, esperamos ver estos tres más. Son tres redes sociales muy conocidas también a nivel internacional, en la que más yo me estoy dando cuenta que hay más oportunidad, y aunque no me crean mis queridos estudiantes, es TikTok, ok. TikTok viraliza. Ayer he subido yo un video y de la nada el día de hoy tiene 3,000 vistas. O sea, es muy viral en la actualidad, ya. Aparte de haber, ya, terminado, ok, mi capacitación en TikTok, ya. Por si acaso, esas preguntas del certificado al final. Al finalizar el curso les voy a aclarar todo, ok. No se preocupen, ya. Continuamos, mis queridos estudiantes, ya. Ahora sí, me tienen que entender estos cuatro, ok. Estas cuatro, ya, estas cuatro teóricas, ok. ¿Qué es el SEO? ¿Qué es el SEM? ¿Qué es el SMO? ¿Y qué es el SMM? ¿Ya? Repito, ¿qué es el SEO? ¿Qué es el SEM? ¿Qué es el SMO? ¿Y el SMM? Seguramente muchos de ustedes no conocían qué es esto, ya. Esto es la base del marketing digital. Esto es la base de los negocios en internet, ok. Vamos adelante, ya. Por si acaso, tenemos que entender cada uno. Y ahora, una cosa les quiero decir, mis queridos estudiantes. Una cosa les quiero decir, mis queridos estudiantes, ya. Ya, es muy importante aprender inglés. Repito, aprender inglés. Se van a dar cuenta que el inglés está en todo esto de marketing digital. Si les caen los gringos, muy bien por ustedes. Si los odian a los gringos, bueno, no importa. Usamos sus herramientas también, ya. O sea, mayoría de las herramientas están en inglés. Y acá estos significados están en inglés también. SEO, SEM, SMO y SMM. Ya, ahorita voy a acabar la parte teórica. Repito y ahorita pasamos a la acción. Esto de memoria, por favor. Esto, todo el curso les voy a preguntar. Ahorita, ¿qué estamos haciendo? Les voy a preguntar. Voy a decir, SEO. ¿Qué es esto? SEM. ¿Qué es esto? SEMO, ya. Primero, ¿qué es SEO? ¿Ok? Primero, ¿qué es SEO? SEO significa System Engine Optimization. Esto significa optimizar tu material en los motores de búsqueda para traer tráfico a tu negocio. No entiendo, Andrés. Sigue siendo chino para mí. Muy sencillo. El SEO es posicionar de manera gratuita y estratégica en Internet. Les doy un ejemplo. Ya, nos vamos a YouTube. Ok, un momentito. Nos vamos a YouTube para que les dé un ejemplo. En YouTube, ya, o igual en Facebook. No importa, en cualquiera de los dos. Facebook más voy a abrir. Facebook, ya. En YouTube, mis queridos estudiantes, fíjense. Ya, es lo mismo en el celular. Ok, solo que en el celular solo es una fila, ¿no ves? No es así cuadrado como estamos viendo en pantalla. Acá lo que hacen ustedes cuando están en YouTube es poner palabras en el buscador, ¿no ves? Esas palabras que ustedes ponen en el buscador, por si acaso, se llaman keywords o palabras clave en español. Repito, lo que ustedes ya ponen en el buscador, ya, son palabras clave. Ok, ¿yo qué buscaría? Andrés está interesado en qué? Marketing digital, ¿no ves? Ustedes están interesados en qué? En cocina, ponen cocina. Están interesados en recuperar a su ex, ponen recuperar a su ex. Están interesados en psicología, psicología. Están interesados en, no sé, en la riqueza, ponen riqueza, etcétera, etcétera. Estas son palabras clave, ¿ok? Estas palabras clave, por si acaso, YouTube las registra. Si se fijan, mayoría de nosotros tenemos nuestra cuenta abierta, ¿ok? Entonces, lo que les estamos dando a entender a YouTube es que a esta persona, o sea, a mi persona, le interesan estos temas, ¿me entienden? Es así como trabaja. Entonces, ¿qué es lo que hace YouTube? YouTube almacena esos datos para después venderlos nos, ¿ok? Pero ya hablando del SEO, lo que haría, miren, yo voy a poner marketing digital, voy a buscar, fíjense, he tocado en el buscador y acá, ¿qué es lo que ha pasado? Me ha salido un video, dos videos y tres videos, ¿ya? Y bueno, hay más, hay un kilo, ¿no ves? Esto es SEO, repito, esto es SEO. ¿Qué es SEO, Andrés? Me van a preguntar. Es posicionar en los primeros lugares en los motores de búsqueda. Ahora, repito, es posicionar en los primeros lugares en los motores de búsqueda, porque estos que están primero, ya, segundo, tercero y demás, ¿ok? Son los videos que tienen tráfico. Andrés, ¿qué es tráfico? Que la gente llega a ellos y los ve. Por eso tienen un millón de vistas, etcétera, 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 ¿ok? Estos no están posicionados por el azar, ¿ok? Eso es el SEO, es aprender cómo posicionar para sacarle el máximo partido y así atraer clientes de manera gratuita a mi negocio, ¿ok? Lo mismo es en Facebook. Ahorita estamos acá en Facebook, fíjense, nuestro queridísimo Facebook. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues acá Facebook tiene su buscador, ¿no ves? Acá está el santísimo buscador. Lo que puedes hacer, miren, es poner en el buscador un nombre que digamos, estoy buscando ropa, ropa Bolivia, que digamos. Listo, tocamos Enter. Listo, estoy buscando ropa en Bolivia. Miren, toco. Lo mismo para Chile, lo mismo para Perú, por si acaso. Recuerden que este curso se da en diferentes países y es el mismo temario y la misma manera casi, ¿ok? Ya, ropa Bolivia, ¿ya? Y acá nos va a salir, miren, un par de páginas, un par de videos, las mejores páginas posicionadas, ¿ok? Para ya que la gente llegue. Entonces, la gente podría llegar de manera gratuita, así, buscando en Internet. Por si acaso, esta es mi página, esta de acá. Ya, fíjense que está en buen lugar nomás para no tener nada, ¿ya? Es lo que creé con el anterior curso de la anterior semana, ¿ok? Es importante esto, ¿ya? Recuerden, ¿qué es el SEO? El SEO es posicionar en cualquier red social, ¿ya? Sea YouTube, sea Facebook, sea Instagram, sea Twitter, sea lo que sea, ¿ya? Eso es el SEO, ¿ok? Les ha quedado claro. Luego del SEO, tenemos lo que es el SEM. Acá tenemos SEM. ¿Qué significa SEM? SEM es System Engine Marketing. ¿Ok? Andrés, muy gringo estás, muy gringo estás, mucho inglés. Está bien, ya tienen que aprender inglés. Es un excelente idioma, ¿ok? Andrés, no me caen los gringos. A mí sí me caen bien, ¿ya? Y si no te caen, por lo menos aprovechemos sus herramientas, ¿ok? System Engine Marketing. Esto, por si acaso, este señorcito de acá, el SEM, es el negocio, repito, es el negocio de las redes sociales. Se han dado cuenta que ya la gente pone en el buscador palabras clave, ¿no ves? Y registra qué palabras clave buscamos. O sea, miren, si yo estoy interesado que Dios en marketing digital, yo pongo en YouTube o en Facebook, ¿no? Marketing digital. ¿Y qué está haciendo YouTube? ¿Qué está haciendo Facebook? Está guardando esos datos. Ah, Andrés le gusta marketing digital. Ah, en YouTube le gusta marketing digital. Entonces, ¿qué es lo que hacen después las empresas? Van a la red social y le dicen, Yo soy empresa de marketing digital. Voy a, ya, quiero que mi anuncio, repito, anuncio, le lances a las personas interesadas en marketing digital. En otras palabras, el SEM ya es publicidad pagada. Tú le pagas a YouTube, tú le pagas a Facebook, tú le pagas a Twitter, tú le pagas a Linker Inc, tú le pagas a todas las redes sociales para que tu anuncio salga a las personas con mayor interés y con mayor probabilidad de comprarte. Ese es el negocio de las redes sociales, ¿ok? ¿Cómo sé que eso es verdad? Me vas a preguntar. Fácil, ¿ok? Nos vamos otra vez acá a YouTube. Miren, he puesto marketing digital. Y ahora, fíjense algo, ¿ya? Antes de que me salga este videíto, este videíto de acá, miren, antes de que me salga este video, me salen estos de acá. ¿Y qué demonios son estos de acá arriba? Muy sencillo. Fíjense lo que dice, ¿ya? Ahora, esto ya una persona o estas personas, estos negocios le están pagando a YouTube para salir antes que el video principal. Van a fijarse que en el costadito siempre dice anuncio en letras chiquititas. Acá se los estoy rayando. Estas empresas web están pagando para salir antes del video principal. ¿Por qué? Muy sencillo. Están pagando porque saben que las personas que buscan la palabra clave, marketing digital, están interesadas en sus productos o en sus servicios, ¿ok? Estas empresas están pagando. Y se van a dar cuenta que hacer SEM es el negociazo, ¿ok? Negociazo, ¿ya? Lo mismo es en Facebook. Nos vamos a nuestro, bueno, a nuestro inicio. Ya, fíjense, este es el inicio, ¿no ves? Acá, ¿qué es lo que hacen? La gente, bueno, sus amigos publican cualquier cosa, ¿no? Vas a ir bajando, listo. Fíjense, acá ya me salió un anuncio. ¿Cómo te vas a dar cuenta que es un anuncio que es una empresa o una persona está pagando? Bueno, acá arriba, lean lo que dice, publicidad, lean acá chiquitito, dice publicidad. Estoy rayando con rojo, ¿ok? Ustedes tienen que aprender a hacer esto por si acaso. La publicidad pagada, repito, la publicidad pagada es mucho más poderosa que el SEO, ¿ok? Es muchísimo más poderosa. Este le supera a todos, repito, este le supera a todos. Pagar a las redes sociales porque al fin y al cabo ese es su negocio, ¿ok? Mientras tanto, el SEO, ya sí te da flujo de clientes, pero no tanto como este. Si tú haces un buen SEO, puedes tener unos 20, 30 clientes al mes. Si tú haces SEM, ya, ni bien pagas, puedes tener entre 1,000, 2,000 a 3,000 personas al mes. Recuerden una cosa, ustedes son el último grupo por si acaso, ya. Hay otro que ha empezado el lunes, el día de ayer. Ustedes son el último grupo que está empezando el día de hoy, ¿ok? Ya han visto la publicidad. Nuestra publicidad es brutal, ¿no ves? Ya, ya saben que es SEM, ¿ok? Lo mismo es en Twitter, lo mismo es en LinkedIn o en cualquier otra red social. SMO. Andrés, ¿qué demonios, qué diablos es el SMO? Ya, muy sencillo. El SMO, por si acaso, es, mis queridos estudiantes, es optimizar. Por si acaso, las cosas que subes con SEO o con SEM, cualquier imagen que subes, con el tiempo, pierde su eficacia. Entonces, acá lo que significa es Social Media Optimization. Es optimizar lo que ha subido, ya, es cambiarle de datos y demás, es mejorarlo. O simplemente cambiar ya de anuncio porque ya está muy gastadito, ¿ok? Luego tenemos el SMM. Andrés, ¿qué demonios es el SMM? Ya, el Social Media Marketing. ¿Qué significa esto, Andrés? Sus imágenes, sus videos publicitarios, ¿ok? No tienen que ser cualquier soncera. Tienen que ser cosas, tienen que ser cosas que impacten. Por eso nosotros en este curso tenemos un modulito de diseño gráfico, ¿ok? Para que ustedes puedan aprender a crear diseños. Y por si acaso, en la actualización del curso, van a tener un módulo gratuito de video marketing para que aprendan a hacer videos, ¿ok? Porque hay un dicho, ¿no ves? Que una imagen vale más que mil palabras. Pero hay otro dicho mucho mejor que ese, que un video vale más que mil imágenes, ¿ok? Son mucho mejores, ¿ya? Vamos adelante. Listo. Ya, y con esto ya estamos por acabar. Creo que nos faltan tres datas más de teoría y pasamos a la acción, ¿ok? Mis queridos estudiantes, estos cuatro, por favor, nunca se me olviden estos cuatro, ¿ok? Nunca se me olviden estos cuatro. Les estoy repitiendo por tercera vez. En estos cuatro se basan lo que es el posicionamiento SEO y también un buen, un buen hashtag, una buena ayudita en lo que es el SEM, ¿ok? Hashtag, etiquetas, nombre de usuario y embed, ¿ok? Andrés, ¿qué demonios es un hashtag? Me van a preguntar. Por si acaso, mis queridos estudiantes, los hashtags son categorías. Repito, categorías en Internet. El hashtag está representado por el símbolo numeral. No se olviden eso, ¿ok? No sé si se han dado cuenta. Cuando ha empezado esto del coronavirus, ¿no ves? El coronavirus, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No ves? En las televisiones que anunciaban los canales de televisión, hashtag, quédate en casa. ¿Se acuerdan? Hashtag, quédate en casa. Todos los noticieros estaban con eso, ¿no ves? Hashtag, quédate en casa. Hashtag COVID-19. Hashtag, ¿qué estaban haciendo estas empresas en Internet? Muy sencillo. Estaban agrupando por categorías ya a su información. Entonces, cualquier persona que ponía hashtag ya se agrupaba en esta categoría. O sea, era una persona interesada en estas categorías. No se olviden qué es el hashtag. Agrupar a tu producto o a tu servicio en alguna categoría. Luego tenemos etiquetas, ¿ok? Andrés, ¿qué son las etiquetas? Las etiquetas, mis queridos estudiantes, en Internet es estar relacionado con tu producto, pero también con productos relacionados. Ejemplo, a ver, que digamos, Andrés vende zapatos, yo vendo zapatos, ¿ok? Ya, pongamos ese ejemplo. Entonces, de etiquetas voy a poner ya guatos de zapatos. Otra etiqueta que puedo poner, betún de zapatos. Otra etiqueta que puedo poner, zapatos para varón. Otra etiqueta que puedo poner, zapatos para mujer. Estoy poniendo todo lo relacionado a mi producto porque se supone ya que lo relacionado a mi producto va a atraer clientes ya porque está súper relacionado con mi producto. Luego tenemos este, ¿ok? Nombre de usuario. ¿Qué demonios es un nombre de usuario? Cuando toquemos Facebook mañana, mañana vamos a empezar Facebook, se van a dar cuenta del nombre de usuario, mis queridos estudiantes. El nombre de usuario ya es el primer error que veo cuando reviso páginas de Facebook. El primer error que veo, ¿por qué es el primer error? El nombre de usuario es como te encuentran en Internet. Internet no es el nombre de tu página, es el nombre de usuario. El nombre de usuario viene predecedido por el símbolo arroba, ¿ok? Las páginas de Facebook tienen nombre de usuario. Mucha gente no le pone, lo ignora, ¿ok? Mañana lo vamos a ver. Vamos a crear la página mañana, por si acaso, de Facebook optimizada, ¿ok? El nombre de usuario es único a nivel mundial. O sea, tú le tienes que crear el nombre de usuario único a nivel mundial. Va a ser tuyo y de nadie más, ¿ok? Esos no se tienen que olvidar, ¿ya? Y luego, por último, tenemos los embed y los backlinks. ¿Y qué demonios es un embed? ¿Y qué demonios es un backlink? Me van a preguntar. Los embed, por si acaso, ya, es cuando tú subes algún contenido, sea YouTube, sea cualquier red social, es compartido en cualquier página web o en otra red social. Las compartidas o los embed, también que son compartidas en otros lados, en WhatsApp, en sitios web, esto ayudan a que tu video, ya, o tu imagen se viralice. Repito, ¿por qué? Porque el Facebook, el TikTok, el YouTube, se lo toman como que es importante, porque solo las cosas importantes, ya, son compartidas, por si acaso, ¿ok? Repito, estos cuatro no se me olviden, ¿ok? Les estoy repitiendo, esto vamos a verlo, ahorita vamos a empezar con la práctica, ¿ok? Ya, continuamos, ya, el día de hoy vamos a empezar con YouTube de negocios, Andrés, ¿por qué empezamos con YouTube? Yo he venido por Facebook, bla, 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 mis queridos estudiantes, ¿ok? YouTube te abre las puertas, te va a enseñar que todo en Internet es un mundo, ¿ok? Y que no había sido tan sencillo como creías, pero tampoco es tan difícil, ¿ok? Tampoco es cosa de otro mundo, ya, por si acaso, ya, lo que vamos a aprender especialmente en YouTube es el SEO, ¿ok? A ver, les quiero hacer una pregunta, les quiero hacer una pregunta, voy a activar el chat un ratito, ¿ok? Mis queridos estudiantes, a ver, díganme, ¿quién de ustedes ha visto YouTube hoy? Repito, ¿quién de ustedes ha visto YouTube hoy? Yo, 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 mis queridos, ahora, les hago otra pregunta, les hago otra pregunta, ¿quién está vendiendo a través de YouTube? ¿Quién de ustedes está vendiendo a través de YouTube? ¿Quién? ¿Quién de ustedes vende? Yo no, dice, yo, yo vendo, ahí está, hay unos cuantos que ya venden, qué bien, yo no, yo no, yo no, 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 a ver, y yo les hago otra pregunta, mis queridos estudiantes, yo les hago otra pregunta, ¿por qué demonios no están vendiendo? Si, miren, la mayoría del curso ha entrado hoy, miren, no necesitamos ser expertos, ¿me entienden? ¿me entienden? Miren, yo les digo una cosa, la segunda red social más vista en Internet es YouTube. Si con Facebook te va a ir bien, porque yo sé que te va a ir bien, porque Facebook es brutal, ok, imagínate si te dominas YouTube, imagínate nomás, ya, imagínate nomás, ok, ok, desactivo el chat un momentito, ya, y continuamos, listo, ahora sí, ya, lo que les voy a enseñar es eso, ya, ahora, por si acaso, ya, en datos generales, que esto les puede servir como que no, ya, mis queridos estudiantes, para tener un canal de YouTube, tienen que tener una cámara, ok, y esta información yo la hubiera querido saber antes, ya, ¿por qué? Y algo tan estúpido que es esto, los que conocen de cámaras, ya, los que no conocen, acá les doy una pequeña idea, ok, cámaras existen tres, ok, bueno, existe uno más que son las misroles, Andrés, ¿qué son las misroles? No las estoy poniendo acá porque es aún muy cara, ok, para muchos de ustedes, pero mayormente las que son más accesibles son estas tres, las cámaras compactas que están viendo ahorita en pantalla, ya saben, se deben ubicar cuáles son, las filmadoras, igual, las que saben que son como tubito más larga, y las cámaras reflex, que son esas bien, así de fotógrafo profesional, ¿no ves? estos son los tres tipos de cámara, ya, mayormente, ok, existen las misroles más que son bien parecidas a las reflex, pero acá no las he puesto aún, ya, mis queridos estudiantes, la cámara compacta no sirve para grabar videos, es muy básica, es muy simple, ok, siempre te sugiero entre filmadora o reflex, ¿qué es la filmadora Andrés? Es una cámara hecha para grabar videos, pero que está habilitada para tomar fotos también, ¿y qué es la cámara reflex? es una cámara que está hecha para tomar fotos, pero también está habilitada algunas, no todas, para grabar, ok, Andrés, ¿cuál es mejor de estas dos? Esta, pero las reflex recuerden que son más caras, ok, aparte de que los lentecitos se pueden cambiar, se pueden comprar otros y demás, ok, en lo personal yo les digo una cosa, con el tiempito, porque seguramente son emprendedores y el emprendedor al principio no tiene plata, es de todo, ¿no ves? hace de todo, ya, con el tiempo cuando vayan consiguiendo ya sus ingresos, ya, yo les sugiero que se compren cualquiera de estas dos, ok, especialmente reflex, es mucho mejor que la filmadora, filmadora, pero filmadoras usaditas incluso pueden encontrar hasta mil, mil 500 bolivianos que son muy buenas, ahora, Andrés, no, no, no quiero que se pongan excusas, las excusas son fáciles, ¿no? Las excusas son súper fáciles, eso es la verdad, ya, tienen celular, todos ustedes, yo sé que tienen celular, se ha vuelto necesidad básica, ok, la mayoría de ustedes tiene, y si no, no sé de dónde me están viendo, de la PC me van a decir ahorita, ok, también, pero si tienen PC, obviamente tienen celular, por si acaso, cuando yo empecé a grabar videos en internet y en YouTube, usaba una cámara, por si acaso, de 5 megapíxeles, ya, de un celular súper antiguito y súper trucho, a pesar de eso, he empezado así, ahora, cómo son las cámaras, pues, con 4 cámaras, con 5 cámaras, los celulares vienen con 16, 24, 48, 60 y pico megapíxeles, así que no hay excusas, y les sugiero una cosa más, cómprense un trípode, este trípode, ya, en español, llamado también tipo de araña, porque se le pueden doblar las patitas, ok, no siempre van a tener a alguien que les agarre, lo bueno de este trípode, es que lo pueden amarrar donde sea, hasta incluso le puedes poner en la cabeza de un niño amarrado, y va a seguir grabando, ya, entonces no se olviden de eso, ya, ahora sí, continuamos, ya, ahora, qué herramientas sugiero para editar videos, es importante la edición, porque si no, ¿qué vamos a subir? Segunda es importante también para Facebook, porque, por si acaso, ya, el video marketing, es mucho más poderoso, que la simple imagen publicitaria, ok, ya, yo sugiero estos dos programas, ya, Atubcacher y Wondershare Filmora, Andrés, ¿qué son estos dos? Atubcacher es un programa gratuito, yo les voy a pasar, ok, que puedes grabar la pantalla de tu computadora, y también convertir formatos de video, puedes convertir de MP3 a MP4, de MP4 a Xbox, de Xbox a PlayStation, de PlayStation a MP4 otra vez, o sea, es magnífico, ya, aparte de eso, puedes grabar la pantalla de tu PC, si es que algún rato quisieras hacer tutoriales, no sé, ya, y por si acaso, también tenemos Wondershare Filmora, Andrés, ¿qué es Wondershare Filmora? Es un editor de videos, ok, pero es uno de los editores de videos más sencillos, y más prácticos que puedas aprender, es completo, es básico, y es sencillo, ¿por qué? porque estamos con una carrera contra el tiempo, Andrés, yo sé Premier, me van a decir, Andrés, yo sé Final Cut, sé Camstasia Studio, sé, etcétera, hay tantos editores de video en internet, mis queridos estudiantes, ok, si sabes, After Effects, si sabes Premier, si sabes de esos editores más profesionales, me parece muy bien, ok, pero ¿por qué yo sugiero este? Muy sencillo, por cuestión de tiempo, un emprendedor no tiene tiempo, ¿me entienden? Y necesitamos algo rápido y práctico, este editor, ok, se lo estamos tratando de conseguir la licencia, una, bueno, un Wondershare craqueado, ya, seguramente que hasta el fin de semana le vamos a entregar, ok, teníamos el craqueado del año pasado, y eso les compartimos a los estudiantes del año pasado, pero este año sufrió una actualización, y por eso estamos buscando otro que sea seguro y que no tenga virus, ok, para que lo puedan descargar completamente gratis, ya, vamos adelante, ahora sí, ya, ahora sí mis queridos estudiantes, hay mucho bla bla, poco ble ble, me van a decir, mis queridos estudiantes, ahora sí comenzamos con la parte, repito, con la parte práctica, hasta acá, ¿qué les ha parecido el curso? ¿qué les ha parecido la parte teórica? Corto, largo, muy largo, mucho hablo, mucho, muy poquito, he activado el audio, ya, perdón, he activado el chat escrito, ok, preciso, ya, una cosa les voy a decir, mis queridos estudiantes, vamos a empezar, ok, vamos a empezar, déjenme prender mi cámara, vamos a empezar por si acaso, ya, la parte práctica, he tratado de ser lo más directo posible, ok, he tratado de ser lo más directo posible, hay muchas cosas más teóricas, pero no las veo tan necesarias, ok, tan necesarias, seguramente si los que van a venir a la actualización de este curso, la van a ver, ok, porque va a ser mucho más profundo también, ya, comenzamos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Voy a apagar mi cámara, ya voy a tomar agüita, denme un ratito, denme un sorbito, por favor, gracias, gracias, ya, estoy orgulloso, miren, somos 680 personas, miren que para ser último grupo, para ser el último grupo del martes, somos un kilo de personas, somos un kilo de personas, los anteriores cursos eran de 1500 y de 1200 personas, y estamos cerrando con 600, que serían ustedes los ultimitos, pero no porque sean los últimos, no se les va a dar lo mejor, ya, ya, continuemos, ok, apago mi cámara, listo, ya, entonces, ¿cómo vamos a comenzar en YouTube? ¿Qué es lo que vamos a hacer, mis queridos estudiantes? ok, ya, un momentito voy a cortar el chat, ya, para que todos lo podamos ver, ok, ya, y luego voy a activarlo después, para que no haya interrupciones, ok, ya, mis queridos estudiantes, lo que tenemos que hacer primero en YouTube, ya, primero tienes que irte a tu queridísimo YouTube, ok, acá en la PC, Andrés, no tengo PC, tengo celular, ya, muy sencillo, si tienes celular, entra a YouTube desde Google, ya, y hay tres puntitos en la parte superior en el celular, y dice vista de escritorio, vamos a verlo desde el celular después, ok, cuando estemos en diseño gráfico el fin de semana, ya, ahorita me voy a enfocar en la computadora, pero se hace absolutamente lo mismo, ok, ok, ya, entonces, ¿qué vamos a hacer en YouTube? muy sencillo, tu video debe tratar de algo, ¿no ves? no creo que no trate de nada, debe tratar de algo, Andrés, yo vendo zapatos, listo, debe tratar de zapatos, seguramente, Andrés, yo hago psicología, un video de psicología, una cosa también les quiero decir, por si acaso, mis queridos estudiantes, ¿cómo vendo por YouTube? La monetización, me van a preguntar, la monetización es una manera de vender en YouTube, la otra mejor manera es posicionar primero, y también venderles tu producto, si no me creen, veamos este ejemplo, ya, psicólogo, peruano, este es un cuatacho, este es un amigazo, este señor, Fernando Leiva, psicólogo peruano, acá de nuestro vecino país, ok, todos somos hermanos latinoamericanos, ok, este psicólogo, fíjense, está bien posicionado en YouTube, tiene millones de vistas, fíjense acá, ¿saben cómo vende esta persona? A ver, veamos cómo vende, ¿qué les parece? Veamos cómo vende, eso es lo mejor, ¿no? Entro. Infieles, si por ahí hay alguna, donde él cree que la relación debe ser satélite. Ya, listo, mis queridos estudiantes, acá ya no, acá ya no más nos está vendiendo, repito, acá ya no más, este señor, Fernando Leiva, nos está vendiendo, este señor, y esto quiero que les quede clarísimo, desde el principio en internet, Andrés, ¿cómo triunfa en internet? ¿Lanzo anuncios vendiendo nomás? No, ¿me entienden? En internet gana la persona que más valor da, acá está la famosa frase de la Biblia, dar antes que recibir, ok, y aunque no me creas, es la purita verdad, Andrés, no creo en la Biblia, caramba, léete un libro de psicología, el mismo principio está, ok, el mismo principio de dar antes de recibir, ok, mis queridos estudiantes, este psicólogo, este buen psicólogo, porque la verdad es muy bueno, ok, yo veo sus videos, ya, mi madre ve sus videos, mi padre ve sus videos, mi pareja ve sus videos, ok, miren, hace un video de una hora y 41 minutos, explicándote, ya, el amor y la traición en psicología, una hora de video, ¿me entienden? Para que vean cuánto valor nos da, ya, y fíjense cuántas vistas tienen, este cuatecito es súper famoso, tiene un millón, setecientos, un millón, ya, siete mil doscientas dieciocho vistas, ok, fíjense lo que hace acá, este señorcito deja su whatsapp, fíjense su whatsapp, su teléfono, ya, de los que están en Lima, y de los que están en el extranjero, para que le contactes, a ver, yo te hago la pregunta, de este un millón siete mil doscientos dieciocho, ¿cuántos clientes tendrá? yo les pregunto, tiene cientos de miles, este señor se ha hecho la re re plata, por vender su servicio en internet, ¿y cómo ha vendido su servicio en internet? te explica, te explica, te explica de qué trata, te da tanto valor, te explica el detalle, te enamora, ya, no se olviden esto, en internet gana el marketing educacional, repito, en internet gana el marketing educacional, desde un millón de personas, que solo siete mil, solo siete mil y un millón, porque algo así siempre es el resultado, pero siete mil personas, hayan solicitado tu servicio, y yo he consultado su servicio, por si acaso, no es nada caro, ya, perdón, no es nada barato, ya, pero a pesar de eso, es un gran psicólogo, ok, entonces, es así otra manera de hacer negocios, por si acaso, y poco a poco les voy a ir explicando, ya, volvemos a la pantalla principal, repito, ya, repito la mentalidad, en internet tienes que ayudar, esa es la mejor manera de ganar, y no solo en internet, en la vida, recuerden que este curso se llama, marketing digital y ventas, por redes sociales, vamos a hablar de la venta, que eso es bien importante, que es la parte donde todos erran, fallan, ok, y si ustedes quieren ser vendedores muy buenos, tienen que practicar, ya, ya, ahora, volviendo al tema, ok, marketing digital, Andrés Barreto, ¿qué va a hacer pues en internet? va a poner algo, no, voy a buscar algo, yo voy a buscar algo, acá listo, marketing digital, fíjense, ya, lo que tengo que hacer, lo primero que tengo que hacer, es saber qué video voy a subir, en este caso voy a subir, uno de marketing digital, o puedo subir también uno de diseño web, yo creo que de diseño web, para cambiar, la anterior ya subí de marketing digital, ya, de diseño web, fíjense, acá acabo de poner diseño web, ok, y me han salido los mejores resultados, a nivel mundial, fíjense, ok, me salió este, recuerden una cosa, fíjense el poder del SEM, ya, ¿qué era el SEM? Publicidad pagada, miren, este señorcito está pagando, y está saliendo primero, ya, y eso que tiene un malísimo SEO, ok, porque ahorita, a simple vista me doy cuenta, recuerden que la publicidad pagada, es mucho más poderosa, que el SEO, el SEO es esto de acá abajo, ya, esto de acá arriba, este primer video, es pagado, ok, ya, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que analizar a los tres mejores videos, ok, repito, a los tres mejores videos, para sacarle sus palabras clave, y si se habrán dado cuenta, mis queridos estudiantes, si se habrán dado cuenta, a ver, les digo una cosa, mis queridos estudiantes, pueden comentar al chat escrito, no sé si se han dado cuenta, que mi YouTube es diferente al suyo, no sé si se han dado cuenta, que mi YouTube es completamente diferente al suyo, a ver, comenten, ¿no lo ven diferente? ¿no lo ven raro? ¿lo ven raro, ¿no lo ven raro? ¿ya? Ya, muy sencillo, lo que yo tengo que hacer, es sacarle las palabras clave a los videos, porque estas personas, estos que han posicionado primero, han subido sus videos con palabras clave, ok, y una sugerencia más, de otro boliviano, y orgullosamente boliviano, les presento por si acaso a Johnny Gallardo, este miren, y está en segundo, está en segundo lugar acá en el posicionamiento, es boliviano, orgullosamente cochabambino este señor, vean sus cursos, tiene cursos así de largos, de cuatro horas en YouTube, es la universidad en YouTube, le dicen, ok, muy, muy bueno, ¿me entienden? véanlo, tiene cursos de diseño web, tiene cursos de Photoshop, de Illustrator, véanlo, es un capo, es un capo, y completamente gratis, ok, si están buscando buena información, entren ahí, ya, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿qué les he dicho? acá ponemos palabra clave, ¿no ves? lo que tenemos que hacer, mis queridos estudiantes, es sacar las palabras clave, de los videos, y ¿cómo demonios saco las palabras clave, de los videos? fácil, vamos a irnos a Google, ya, acá está Google, el que todo lo sabe, ya, el que nos salva de los exámenes, de la universidad, ok, acá está, ya, lo que van a poner, ya, la primera herramienta, que me van a descargar, se llama, Keywords Everywhere, y esto tiene que ser así, en inglés, ok, y repito, Keywords Everywhere, tocan Enter, ok, acá está, ya, esta herramienta, me lo van a descargar, y lo van a instalar, en su computadora, ¿cómo se hace esto Andrés? Muy, muy sencillo, ok, toco Keywords Everywhere, listo, esta es la página, por si acaso, para que la están viendo, acá dice, instalar para Chrome, ok, instalar para Chrome, Andrés, no entiende inglés, esa página muy gringa, clic derecho, traducir español, listo, ya está español, ok, recuerden que esta traducción, en español, pero no es tan perfecta, pero bueno, ok, acá está, instalar para Chrome, van a tocar clic acá, si están usando el buscador Chrome, y acá está, fíjense, ok, esta herramientita, me la tienen que instalar, por si acaso, yo ya la tengo instalada, acá donde dice, eliminar, debería decir instalar, yo ya la instalé, para no perder el tiempo, ustedes simplemente tocan acá, y se va a instalar, Andrés, ¿dónde se va a instalar eso? Se va a instalar en tu buscador, y acá en la parte superior, fíjense que hay un rompecabecitas, acá estoy rayándolo, ya, disculpen mis líneas, recién estoy recuperándome de fisioterapia, ahí está, fíjense, hay un rompecabezas, ¿no ves? En este rompecabezas se va a instalar, y acá está, Keywords Everywhere, ok, primera herramienta que hay que instalar, segunda herramienta que hay que instalar, BitIQ, ok, acá está, BitIQ, ya, esta herramienta me lo vas a instalar, vas a buscar este BitIQ, y vas a poner acá, donde dice, extensión para Chrome gratis, tocas clic acá, esperamos a que cargue, listo, ya cargo, aquí está, descárgate la extensión para Chrome, tocas acá y se va a descargar en la computadora, y se va a instalar, ok, entonces lo descargan, yo igual ya lo tengo instalado, ¿dónde está? sí, ya lo tengo instalado, ok, no se olviden de esto, ya, y última herramienta que hay que instalar, ya, tuve, body, enter, listo, esta es la última herramienta que vamos a descargar, ok, tuve body, ya, vas a tocar clic acá, esperamos un momentito que cargue, ok, esperamos, esperamos, ya, que el internet no nos falle, no creo que nos falle, es muy bueno el internet, pero bueno, esperemos un ratito, ya, esta es la última herramienta, ok, tres herramientas para analizar YouTube, para sacarle las palabras clave a los videos, aquí está, ya, fíjense, tuve body, Andrés está en inglés, Andracas es de inglés, Andrés, eso lleva tiempo, qué buena excusa, ok, usa el traductor, ya, pero, ya, eso, por favor, estudia en inglés, muy importante es el inglés, ok, en este caso no quiere traducir, no importa, ya, acá dice instalar gratis ahora, install free now, ok, tocan clic acá, y se va a instalar en la computadora también, instalenlo, ok, cuando tengan los tres instalados, se van a ir acá a YouTube, y acá va a estar activo, miren keywords everywhere, es este de acá, ok, que estamos viendo ahorita que estoy rayando, ya, acá tenemos las tendencias, luego tenemos vida IQ, ok, vida IQ, por si acaso en vida IQ hay que crearse una cuenta, ok, con correo Gmail y contraseña, pero en este caso yo la tengo activa, vida IQ, y luego tenemos tuve body acá abajo, de momentito, acá está, ya, entonces estas herramientas nos van a ayudar a sacar palabras clave, ok, repito, keywords everywhere, ya, vida IQ y tuve body, que hemos instalado ahorita, no ves, que les he dicho cuáles son, ok, por si acaso la clase está siendo grabada, así que la pueden volver a ver, nadie aprende la primera, ya, entonces, ¿qué es lo que es keywords everywhere? Keywords everywhere, lo que nos está diciendo, ya, son las estadísticas de esta palabra clave, o sea, diseño web, cuánto está siendo buscado, y fíjense que ha tenido una alza el 2020, ok, porque ha sido la alza, obviamente por el coronavirus, una cosa por si acaso, ustedes están estudiando ahorita marketing digital contigo, ¿qué es el marketing? a ver, les pregunto a ustedes, ¿qué es el marketing? solo la palabra marketing, olvídense de digital, ¿qué es marketing? solo la palabra marketing, comenten por favor, a ver, creo que bloqueé el chat, a ver, pueden comentar, ¿qué es el marketing? vender, dice Galaxy, estaba cerca, pero no, publicidad, no, vender necesidades, no, ya, hay uno que le dio, ya, ¿quién más? ¿quién más? dele, dele, ya, hasta ahí mis queridos estudiantes, hasta ahí, ya le han dado varios, ok, mis queridos estudiantes, la palabra marketing, la palabra marketing, ya traducido al español, mercadotecnia, ya, es el, bueno, hablando de carrera, es el estudio del mercado, ok, el estudio del mercado, Andrés, ¿qué es el mercado? el mercado somos nosotros, nosotros, tú, yo, el vecino, ya, el vecino de al lado, ese es el mercado, ok, y también a veces está considerado mercado también los animales, ok, ¿por qué? mis queridos estudiantes, el mercado somos nosotros, nosotros tenemos comportamientos, y fíjense una cosa por si acaso, ya quiero que estén atentos acá, fíjense el año 2007 y el año 2011, fíjense hasta dónde están las barras de estadísticas, quiero que se den cuenta que están estudiando marketing digital casi 10 años después, ok, pero aún así, hay full oportunidades acá, porque mucha gente aún ni siquiera lo está haciendo, ok, mis queridos estudiantes, el mercado se comporta diferente en el año, no es lo mismo, y ustedes lo saben bien por esta tragedia del coronavirus, ¿qué ha hecho el coronavirus? ha movido el mercado, ¿no ves? ha movido el mercado, ya, el mercado se mueve, no es estático, no es el mismo cada año, cambia, ok, cambia, ya, hay un dicho por si acaso, y esto aplíquenlo para toda su vida, lo único que nunca cambia, repito, lo único que nunca cambia, es que todo cambia, repito, lo único que nunca cambia, es que todo cambia, ok, ya, keywords everywhere, acá tenemos las tendencias, vemos que es una palabra que está bien nomás, ok, y acá está, acá vemos el índice de búsquedas, ok, y acá tenemos, fíjense, tenemos palabras clave, como la gente también está buscando cursos en internet, ok, ya voy a desactivar el chat, ya, para que nos apuremos, ok, ya, acá fíjense, nos está mostrando, como las personas también están poniendo la palabra clave, la gente también está buscando tendencias de diseño web, también está buscando desarrollo web, también está buscando que está de moda en sitio web, estas palabras clave, lo van a anotar en un cuadernito, por favor, después los vamos a utilizar, nos pueden servir de etiquetas, que ya les he dicho que eran etiquetas, y nos pueden servir de categorías o hashtags, ok, luego, acá abajo nos está diciendo el índice de búsquedas, más o menos, fíjense, la gente también está buscando de esta manera, igual lo anotan en un cuadernito, ok, luego bajamos, hasta ahí es, ya, luego nos vamos a los dos primeros videos, ok, vamos a analizar los dos primeros videos, para no perder el tiempo, este de acá y este de acá, ya, fíjense acá, por si acaso, para que despierten, para que se den cuenta que esto es así, este cuatecito, nuestro queridísimo Johnny Gallardo, que es un dios, ya, que es muy capo, ok, y que sugiero que vean este curso también, que yo lo vi, ya, ¿por qué está posicionado acá? Nunca se lo han preguntado, ¿por qué demonios este cuate está posicionado acá? Aparte de las vistas, ok, porque las vistas es verdad que ayudan a posicionarte arriba en internet, ok, este amiguito, primero está posicionado, ok, por la duración de su video, ok, no se olviden una cosa, el YouTube, el Facebook, te va a posicionar, ya, dependiendo la calidad, y cuánto valor, estás dando en tu video, se supone que si has grabado un video largo, superior a una hora, ok, es un video de hartísimo valor, este cuate ha grabado un video de cuatro horas, por eso está primero, ¿me entienden? Ojito, no siempre es así, pero mayormente los videos largos están arriba, ya, Andrés, pero tanto tiempo, una, dos, tres, cuatro horas, ¿has visto del psicólogo? ¿has visto del psicólogo? Te enseña psicología, el cuate, y graba una hora y media, ¿me entienden? yo les sugiero por lo menos, ya, diez minutos de video, por lo menos, ya, y muy mínimo, mínimo, mínimo siete, muy mínimo siete minutos, ya, porque ya lo va a posicionar como contenido de valor, segundo, la palabra clave está acá, fíjense, esta fotito, por si acaso, ¿no ves? que se llama miniatura, las fotitos estas, ¿no ves? que vemos para entrar al video, se llaman miniatura, esta miniatura tiene palabras clave, ya, en la imagen, ¿ok? ¿cuáles son las palabras clave que ha usado Johnny Gallardo? Diseño y desarrollo web, ah, excelente, esto, esto lo anoto en un papelito, ya, luego de eso, el nombre tiene palabras clave, a ver, no sé si te has dado cuenta, ¿por qué crees que todo está en mayúscula? ¿me entienden? este cuatecito ha puesto todo en mayúscula, para llamar la atención al algoritmo de YouTube, para que lo posicione primero, tanto acá, está en mayúsculas, como su título está en mayúsculas, listo, en el papel pongo, ya, está el título en mayúsculas, ¿ok? y una palabra clave más acá, completo, esta palabra clave más igual, anotar en el papelito, listo, ¿ok? ¿qué más tenemos acá? ya, tenemos su descripción, ya, y miren, ahorita voy a entrar, bien, voy a entrar al video, si quieres vender, ya, fíjense, estoy dentro del video, ¿no ves? acá abajo, esto por si acaso se llama la descripción del video, esta parte de acá, y miren lo que voy a hacer, voy a abrirlo, y fíjense su descripción, está ordenado por horas, o sea, este cuatecito, se ha dado el tiempo de ordenar incluso su video, de que trata cada parte por minutos, entonces, por eso lo ha posicionado YouTube, fíjense, está súper ordenado, ¿me entienden? bien, entonces, esto también, anotar, ah, ya, este señor ha usado la estrategia de ordenar el video por minutos, ¿ok? esto también funciona mucho, ya, no hay ningún problema, ok, listo, ¿qué más? ahora que estamos dentro del primer video, ¿qué es lo que tenemos que hacer? fíjense lo que hace Keywords Everywhere, acá están todas las santas palabras clave de este video, fíjense, acá está, miren, ¿qué palabras clave he usado este video? ¿qué etiquetas? acá está, miren, tags, ¿qué significaba tags? chicos, ¿qué era tags? etiquetas, ¿no ves? y etiquetas, ¿qué etiquetas ha usado? educación, enseñanza, aprendizaje, video tutoriales, instrucción, video tutoriales, curso, tutorial, video, web, diseño web, ¿se han dado cuenta para qué nos funciona Keywords Everywhere? para encontrar los tags ganadores de esta persona, listo, le estoy sacando lo mejor de esta persona, ok, bajo acá abajo, ya, luego de eso que tengo acá, tengo las etiquetas, y aparte de las etiquetas, tengo las etiquetas del canal, fíjense, las palabras clave del canal, tutoriales, cursos de tecnología, excelente, ¿se han dado cuenta? o sea, estoy desmenuzando ya a la competencia totalmente, ok, estoy desmenuzando este video exitoso totalmente, ya, todas estas palabras clave, me lo van a anotar, ok, en un papelito, algo, esto en etiquetas, van a poner etiquetas del video exitoso, este, 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 ok, esto vamos a usar después en nuestro video, ya, ese análisis tienen que hacer por si acaso, ya, también pueden anotar cuántos comentarios tiene, 342, no está mal, esto también ayuda al posicionamiento, los likes que tiene, y las visualizaciones, estos likes y estas visualizaciones, ok, pero bueno, de una manera más secundaria, ya, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? vuelvo atrás, ya, en este caso tienes que hacer lo mismo con el segundo video, o con la cantidad de videos que quieras analizar, completamente lo mismo que yo he hecho, ok, anotar las palabras clave, ok, ahora, ¿qué vamos a hacer acá? muy sencillo, nosotros vamos a subir un video a YouTube, ahora sí, ya, ya me ubico, ya sé qué palabras clave he usado, cuáles son sus etiquetas, categorías, cómo está hecho su miniatura y demás, ok, ya, ahora el gran rival me van a preguntar, ya, acá tienes 240 mil vistas, está súper complicado posicionar por acá, y sí, sí lo está, lo que tenemos que hacer es micronichear la palabra clave, ¿cómo es eso de micronichear? hacerlo un poco más pequeño, pero que también tenga varias búsquedas, ¿cómo es eso? muy sencillo, ahorita estamos en la palabra clave a nivel mundial, las palabras clave a nivel mundial, son un poco más complicadas de posicionar, porque todo el mundo quiere posicionar acá, pero lo que no sabe la mayoría en internet, que existen huecos, huecos en el mercado dentro del marketing digital, y una manera de darnos cuentas de esos huecos, voy a poner marketing digital Bolivia, puedes poner marketing digital Chile, puedes poner marketing, perdón, diseño web Bolivia, puedes poner diseño web Chile, diseño web Uruguay, diseño web etcétera, etcétera, por países, ok, y eso te va a ayudar más, acá lo que estamos haciendo es empequeñecer un poco más el área, y fíjate lo que ha pasado, miren, estamos en diseño web Bolivia, ya, y fíjense, por si acaso este vídeo es nuestro, ok, fíjense, este vídeo es nuestro, acá está el logo, ok, este vídeo es nuestro, miren, primero, segundo vídeo, tercer vídeo, este igual es nuestro, por si acaso, este es de otra capacitadora con la que apacito, este igual es nuestro, este igual es nuestro, 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 si no me creen, entren ahorita, van a escuchar mi santísima voz otra vez, ya, fíjense, dominamos, ok, acá es donde vamos a posicionar, ¿me entienden? ya, miren, la competencia está bien abajo, acá está la competencia, en paréntesis, porque nosotros ya no competimos, les voy a enseñar más adelante, ok, mis queridos estudiantes, así tienen que posicionar, estos vídeos tienen tráfico, ya, porque la gente busca esas palabras clave, entonces lo que vamos a hacer es posicionar acá, ok, y a la vez también vamos a intentar posicionar en marketing digital Bolivia, ya, porque en este caso hemos hecho directamente diseño web Bolivia, pero también, porque me sé las palabras clave también en marketing digital, Bolivia, fíjense, si ustedes ponen marketing digital Bolivia, bueno, van a encontrar este vídeo, obviamente este es con SEM, el anuncio pagado siempre va primero, ya, este es nuestro, este es nuestro, este es de la, bueno, este es de un estudiante que yo capacité, muy buen estudiante, este es de otra persona, no la conozco, este es nuestro, este es nuestro, ya, este es de otra empresa, este es nuestro, este, este es de otra empresa, ¿se han dado cuenta? Ya, vamos a intentar posicionar en los dos, pero especialmente en diseño web, del otro mes de memoria, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, para subir un vídeo a YouTube, tienes que ingresar a tu cuenta, ¿dónde está mi cuenta Andrés? Ya, muy sencillo, todos tenemos correo Gmail, ¿no ves? Para los que se han comprado celular Android, ya que es la mayoría, debe ser un 90% en este curso, te ha pedido que te crees una cuenta Gmail, con esa cuenta está activado tu YouTube también, lo que vas a hacer es cuando vengas a YouTube, a YouTube.com en tu computadora, o en cualquier lado, acá en la parte superior, hay un redondito, fíjense, en este caso ya está abierta la cuenta, en este caso de la asociación, ¿ok? Lo que tienes que hacer es abrir tu cuenta personal, voy a abrir mi cuenta personal, ya, voy a cambiar de cuenta, acá está mi cuenta personal, ¿dónde está? Aquí está, esta es, ¿ok? Esta es mi cuenta personal, fíjense, acá está, miren, voy a tocar clic acá, acá está, andres66abr.gmail.com, ¿ok? Tienen que crearse un canal de YouTube, Andrés, ¿cómo me creo un canal de YouTube? Cuando abran con su cuenta normal, ya, pueden subir un video de su cuenta normal, pero es lo que va a hacer, ya va a estar con su nombre y demás, y eso se ve horrible, lo que tenemos que hacer es irnos a esta parte que dice YouTube Studio, vamos a tocar clic en YouTube Studio, excelente, está cargando YouTube Studio, esperamos a que cargue, cargue, listo, ¿qué van a hacer acá? Ya, este es un panel por si acaso, van a crear una cuenta de negocios, de negocios, y se hacen segundos, vamos a bajar, ya, y acá fíjense que dice configuración, acá abajo dice configuración, tocamos en la santa configuración, y acá nos van a salir detalles, ¿ok? se van a ir acá a donde dice canal, acá donde dice canal, dice configuración avanzada, lo estamos viendo al medio de la pantalla, configuración avanzada, en configuración avanzada me van a tocar, van a bajar hasta abajo, y acá abajo por si acaso, dice gestionar cuenta de YouTube, ¿ok? vamos a tocar clic ahí, a ver, tocamos clic, esperamos de que cargue, listo, acá fíjense lo que dice, acá dice añadir o gestionar canales, por favor, siempre les sugiero, que se creen un canal para su negocio, tocamos acá donde dice añadir y gestionar canales, y listo, creamos el canal de YouTube, tocó clic, excelente, ya, acá están todos mis canales, ok, miren, aquí están los de prueba, que hice con anteriores cursos, y acá tocas en crear un canal, tocamos en crear un canal, esperamos a que cargue, listo, y acá le vas a poner nombre, en este caso voy a poner curso prueba, y es mayo, no, mayo le voy a poner, listo, le pones un nombre, les sugiero por favor, que no se equivoquen en el nombre, después es complicado cambiar el nombre del canal, mayormente vayan a la segura con esto, y tocamos crear, esperamos a que cargue, listo, ya hubieran creado, fíjense, su canal de YouTube, y desde acá ya pueden subir videos, ok, miren, ya tenemos el canal, un canal nuevo, ya, nada más, nada complicado, en este caso voy a cambiar, a mi cuenta normal con la que estaba, ya, un cachito que cargue, ya, ahora, después de tener tu canal, qué es lo que vas a hacer, muy sencillo, te vas a ir a la parte superior, y acá en la parte superior, hay una camarita, fíjense, tocamos en la camarita, y dice subir video, van a tocar click en subir video, listo, está subiendo el santo video, esperamos a que cargue, ok, esperamos, listo, acá es donde tú tienes que arrastrar tu video que has creado, en tu editor de videos, ok, o de tu celular, no importa, de donde lo hayas creado, ya, en este caso yo no tengo un video preparado, así que voy a usar un video de por ahí, ok, pero Andrés, ¿cómo puedes usar un video de por ahí? Muy sencillo, acá va otro tip, ok, acá en el buscador voy a poner marketing, un cachito, tocó click, marketing digital, ya, o diseño web, cualquiera de los dos, en este caso marketing digital, ok, ya, fíjense que acá hay varios videos, no, voy a buscar un video que no tenga derechos de autor, o que sea de uso libre, ¿me entienden? Entonces acá hay un cuadradito que dice filtros, ya, voy a buscar uno que tenga de uso libre, ok, voy a tocar filtros, y acá van a irse a creative commons, que tenga licencia creativa, ok, que se puede utilizar en videos, entonces tocó click acá, listo, me va a mostrar los videos, ok, que puedo descargar y puedo usar en mis videos, ya, en este caso voy a descargar este primero, el más cortito para no perder el tiempo, ok, ya, este videíto, este santo video lo voy a descargar, Andrés, ¿cómo descargamos un video de YouTube? Acá te vas a YouTube, esto de acá arriba, fíjense que es el enlace, esto de acá arriba, es el santísimo enlace, ok, en el enlace, mis queridos estudiantes, en el enlace, ya, lo que ustedes tienen que hacer, es irse hasta donde dice, www, punto, ya, y vas a poner dos S, repito, dice, miren, https, www, punto, y me vas a poner dos S, para poder descargar este video de YouTube, ya, acá lo están viendo en pantalla, ya, www, punto, agregas estas dos S, que estoy marcando, ya, y lo demás lo dejas, como está, y tocas enter, y vas a ver cómo es fácil, descargar un video de YouTube, miren, me ha cambiado de página, y dice, descargar videos online, acá está el video, lo que voy a hacer, es tocar clic en descargar, y se va a descargar, ya, se abre una publicidad, lo cierran nomás, y listo, ya está descargándose en la computadora, acá está, fíjense, acá está el video, lo he descargado acá abajo, bastante fácil, ¿me han entendido? Sencillo, ¿me entienden? Entonces, lo que voy a hacer ahora, es subir este video, ya, y lo vamos a posicionar, ok, lo voy a subir, ya, primer error, que la gente comete, al subir un video a YouTube, voy a jalar acá, ok, primer error, acá está el santo video, ¿no ves? Miren, voy a tocar doble clic, esperamos a que cargue, para que vean que es el video, el que he descargado ahorita, ok, ¿ven? ¿se han dado cuenta? Es el video, que acabo de descargar, ahorita, ok, en el teléfono, pueden descargar una aplicación, que se llama SnapTube, ok, lo vamos a ver el fin de semana, en teléfono, ya, mis queridos estudiantes, acá está el video descargado, les acabo de mostrar, por si acaso, no es jalar, y soltarlo acá, lo que tienen que hacer, es tocar clic derecho, y acá dice propiedades, repito, en cualquier video, que ustedes suban, van a tocar clic derecho, propiedades, y acá en las propiedades, nos va a salir esto, nos tenemos que ir, a los metadatos, Andrés, ¿qué demonios son los metadatos? acá hay un botoncito, que dice detalles, en ese botoncito, me van a tocar, ok, toco clic en el botoncito detalles, y acá tenemos, full espacios en blanco, lo tenemos que llenar, con la palabra clave, que hemos elegido, en mi caso, es diseño, ya, un momentito, diseño, web, Bolivia, y, marketing digital, más le dije, no, marketing, digital, Bolivia, listo, esto va a ser mi palabra clave, le puedo poner más cosas, pero ahorita, como ya nos falta 15 minutos, para el tiempo, tenemos que acabar antes, ya, le voy a poner esto nomás, un momentito, voy a marcar todo esto, tiene un minuto, ahí está, ya, ahí está, entonces, lo que voy a hacer, es llenar todos esos espacios, en blanco, con mis palabras clave, ok, no se olviden esto, por favor, ¿por qué? porque el algoritmo de YouTube, lee estas palabras clave, para saber, dónde lo va a posicionar, acá me dice, el año, en el año, me van a poner el año, en el que estamos, en este caso 2021, acá lo seguimos llenando, lo seguimos llenando, lo seguimos llenando, 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 listo, fíjense, ya, acá es bueno, un poco tedioso, pero simplemente, tienen que llenarlo, con sus palabras clave, lo lleno, lo lleno, lo lleno, pueden hacer mejores palabras clave, por si acaso, ok, no hay ningún problema, en este caso, lo sigo llenando, lo sigo llenando, busco espacios vacíos, acá igual hay espacios vacíos, puedo llenar, no todos los espacios, se pueden llenar, pero fíjense, la mayoría sí, ok, entonces lo lleno, lo lleno, lo lleno, lo lleno, lo lleno, listo, hasta acá es, y vamos a tocar aceptar, ok, listo, ya le cambié los metadatos, ahora le voy a cambiar el nombre, se va a llamar curso, diseño web, y diseño web Bolivia, y marketing digital Bolivia, listo, así de fácil, toco clic, ok, soy de Perú, soy de Chile, le pones curso diseño web Chile, curso diseño, curso marketing digital Chile, etcétera, y recién lo jalamos, ya listo, lo acabamos de jalar, ok, lo acabamos de jalar, ya está, bastante fácil, ok, el título tiene que ir con palabras clave, ¿se acuerdan? ¿Qué otras palabras clave le podemos agregar? Completo, ¿se acuerdan? Y eso podemos poner en mayúsculas, completo, listo, ok, otras palabras clave más también, en este caso lo que hemos anotado, ¿se acuerdan que esta palabra clave estaba en el título del anterior? ¿No ves? Ya, ¿qué van a hacer ahora? Van a copiar esto, clic derecho copiar, y lo van a pegar acá, en la descripción, clic derecho pegar, ya listo, ahí está, toco en, ok, se han dado cuenta, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si se han dado cuenta, otra manera de vender en YouTube, es poner tu enlace de WhatsApp acá, ya, o poner tu enlace multi enlaces, y eso les voy a enseñar, mientras el video se está subiendo, ok, mis queridos estudiantes, ¿cómo creamos un enlace de WhatsApp? Hay miles de maneras, ok, nos vamos al San Google, Google que todo lo sabe, ¿no? El queridísimo Google, la verdad, este Google me ha salvado muchas cosas, por eso lo quiero mucho, ok, primera página que yo les sugiero, para crear su enlace de WhatsApp, existe Postcron, existe varias, pero la que más me gusta, y la más sencilla, es esta que se llama, guapunto link, que te lo va a crear tu enlace de WhatsApp, tengo clic acá en guaplink, ok, esta página es, no se olviden, esta página crea enlaces, a tu WhatsApp, o sea, cualquier persona que toque en el enlace, va a ir a tu WhatsApp, ya, vas a bajar hasta abajo, y acá está, por si acaso, te vas a asegurar, de que esté la bandera de Bolivia, porque está acá, de todos los países, ya, no se olviden, que el código de área de Bolivia, es más 591, eso se pone de automático, y acá pones el número de tu negocio, en mi caso, 698, 99, 25, 3, ahí está, ya que es del negocio, listo, y acá vas a poner un mensaje, hola, esto es una prueba, voy a poner ya, esto, es una prueba, listo, y lo único que vas a hacer, después de esto, es tocar acá, donde dice, generar mi enlace, o generar mi Wallink, tocas clic acá, en este verde, tocamos, y listo, se va a generar tu enlace, este es tu enlace Wallink, y este es tu enlace de WhatsApp, vas a bajar, y acá abajo dice copiar, lo copias, ya, y lo probamos, pues vamos a una ventana, y lo pegamos, para ver si funciona, ya funciona, ven, me está llevando a WhatsApp, obviamente me está llevando al WhatsApp de computadora, ¿no ves? pero mayoría de la gente siempre entra del celular, funciona completamente, ya, voy a cerrarlo, ok, y voy a volver a copiar, voy a copiar, ya, ahora si se han dado cuenta, el enlace se ve horrible, miren, se ve asqueroso, a mí no me gusta, se ve, guau, punto link, luego dice, slash, D2LU90, feo, muy feo, ya, en lo personal es mi punto de vista, ok, lo que a mí me gusta hacer, mis queridos estudiantes, es crear, repito, un multi enlace, ok, quien ha llegado a este curso, a través de este enlace, quien ha llegado al curso, a través de este enlace, que les estoy mostrando en pantalla, pueden comentar, un cachito, yo dice Brandon, excelente Brandon, quien más, Karen, yo, 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 esto que les estoy mostrando en pantalla, mis queridos estudiantes, es un multi enlace, ok, y este multi enlace, les tengo que enseñar a crear, puedes poner en estos botones, varios enlaces diferentes, me entienden, entonces, yo prefiero esto, porque es mucho más bonito, ya, Bitly, ya, que ahorita acaban de comentar, Bitly está teniendo problemas con Facebook, por si acaso, ya, los anuncios que tienen Bitly, están teniendo menos alcance, que los que están teniendo otros acortadores, yo sugiero otros acortadores, ojo, por si acaso, a través de Bitly, vamos a usar, vamos a usar lo Bitly para otra cosa, ya, entonces, lo que tengo que hacer, es crear este multi enlace, Andrés, donde demonios creo este multi enlace, ya, muy sencillo, nos vamos al queridísimo Google, que todo lo sabe, Google, aquí estás Google, mi queridísimo Google, te amo Google, todo es Google, ok, van a poner Linktree, ok, esta página de acá, ya, Linktree, van a tocar Enter, listo, esta página, ya, les va a crear multi enlaces, ok, repito una cosa, y esto no quiero que se olviden, ok, que estoy haciendo ahorita, entrando a Linktree, que es Linktree, una empresa, que es Facebook, otra empresa, que es YouTube, otra empresa, que es Canva, donde están mis datas, otra empresa, recuerden, cuando yo entro a cualquier sitio web, estoy entrando a un negocio, ok, mayormente, mis queridos estudiantes, por si acaso, yo les voy a dar páginas, donde nos dan el servicio gratuito, pero de buen nivel, ok, para que ustedes no tengan que invertir nada, ya, acá entramos a Linktree, toco clic en Linktree, listo, estoy en Linktree, Andrés, no entiendo un demonio, qué diablos dice, está en inglés, sencillo, mis queridos estudiantes, clic derecho a traducir español, ya, la clase, por si acaso, se va a enviar a los grupos, estén atentos, ok, a la clase se va a enviar a los grupos, listo, ya lo traducí, ustedes tienen que crearse una cuenta, acá dice, regístrate gratis, ok, tocan acá en registrarse gratis, ya, esperamos a que carguen, listo, acá van a poner un correo electrónico, ya, y desde acá yo les doy un tip, para que no se me olviden nunca, por favor, mis queridos estudiantes, créense cuenta con correos electrónicos, Gmail, no Hotmail, no Outlook, no Yahoo, no tantos que hay, siempre Gmail, ok, créense la cuenta con Gmail, ya, creen su nombre de usuario, acá en su nombre de usuario, van a poner el nombre de su empresa, ok, acá vas a poner, fíjense, de automático se crea Linktree, y vas a poner asociación de perritos, ya, o vas a poner tienda caninos, o vas a poner, ya, y por si acaso, si tu nombre está ocupado, le puedes poner un par de numeritos, ya, porque este nombre de usuario, es único a nivel mundial, ok, y luego le vas a poner una contraseña, nada más, en este caso, yo directamente voy a ingresar a mi cuenta, porque yo ya tengo cuenta, ya, acá tocando en login, o en iniciar sesión, ok, no se van a olvidar su correo, su nombre de usuario, y su contraseña, porque así van a poder editar el multienlace, ok, era este de la asociación boliviana, voy a poner, ya, asociación boliviana, contraseña, espero no haberme olvidado, un momentito, listo, ya, no se olviden su nombre de usuario, y su contraseña, listo, ya está, fíjense, este, es el, creador, repito, este, es el creador, ya, de, multi enlaces, fíjense, acá está, miren, me sale cómo se ve en el celular, ok, cómo se ve en el celular, ya, acá está cargando los enlaces, esperamos un momentito que cargue, obviamente, porque tengo varios enlaces en este, en este multi enlace, ya, y fíjense, queda muy bien, acá está, fíjense, el enlace para WhatsApp, inscripción directa, inscripción directa, cómo creo estos botones, ustedes por si acaso, estos botoncitos, los van a tener, no, no van a tener ninguno, lo que tienen que hacer es tocar acá, donde dice agregar, nuevo enlace, me tocan acá, ok, y fíjense, se va a abrir un espacio, miren, toco clic, listo, aquí está, fíjate, se me ha abierto un nuevo espacio, voy a ponerle título, acá hay un lapicito, toco clic, y fíjense, le pongo, ya, inscripción, cursos de marketing, inscripción, un cachito, inscripción, cursos, listo, y acá donde dice URL, me vas a pegar el enlace de WhatsApp, ojito, puedes pegar el enlace de tu Facebook, de tu Instagram, de tu YouTube, de tu página web, de lo que tú quieras, de cualquier cosa que tenga enlace, en este caso, vamos a pegar el de WhatsApp, ya, acá estoy tocando clic, vengo a Wallink, lo copio, vengo acá, lo pego, ok, lo voy a pegar, listo, ya, y acá, listo, ya está, el enlace de Wallink, y la inscripción, listo, y acá ya se ha creado, fíjense, inscripción directa, cursos, ya, bastante fácil, ya, listo, para eso, no más es, ahora, tenemos acá, por si acaso, cuatro menús, enlaces, apariencia, ajustes, y pro, por si acaso, existe la versión pro, de este multi enlace, en lo personal, no lo recomiendo, ya, pero vamos a ir uno por uno, ya sabemos que es enlaces, es crear el multi enlace, acá, poner los enlaces, y ponerle nombre, luego tenemos apariencia, toco clic en apariencia, fíjense lo que va a pasar, acá está, acá en apariencia, lo que podemos hacer, es subir el loguito, el loguito de nuestro negocio, fíjense, acá está, ya, donde lo subo, acá, donde dice, elige una imagen, y simplemente tenemos que subir, el logo de nuestro negocio, que tiene que ser una imagen cuadrada, Andrés, donde creo el logo de mi negocio, en illustrator, en photoshop, en que se llama este, en canva, ya, el fin de semana lo vamos a ver en canva, ok, y ya, lo suben, en este caso, yo lo voy a dejar, porque está bien, ok, y acá abajo, fíjense, acá tengo las plantillas, de cómo se va a ver, miren, voy a tocar clic, ya, y acá me va a mostrar, cómo se va a ver, listo, así quieres que se vea, ya, con este otro, con este otro, fíjense, tenemos varias plantillas, en este caso, las plantillas gratuitas, me van a utilizar, ok, me van a utilizar, mis queridos estudiantes, acá hay 100, bueno, hay un par de plantillas gratuitas, las pro, son para la versión pro, ok, las pro, no las utilicen, son de costo, ya, pero estas gratuitas están bien, fíjense, este está pintudo, ¿no ves? Bastante fácil, listo, ¿qué más tenemos acá? Tenemos los ajustes, toco en ajustes, ok, listo, acá lo que me está diciendo, bueno, es ponerle un par de detalles, un par de banners, en lo personal, no es necesario, ok, y luego tenemos la versión pro, la versión pro, ¿cuánto vale? Mis queridos estudiantes, yo ahorita estoy en la versión gratuita, ya, la versión gratuita, me sobra y me basta, en la versión pro, tenemos un par de cosas, pero es 6 dólares al mes, en lo personal, no es necesario, ok, no es necesario, por si acaso, diseño gráfico, vamos a llevarlo el fin de semana, sábado y domingo, es diseño gráfico, y obviamente vamos a usar Canva, ok, diseño publicitario, ¿por qué? Muchos van a renegar si son diseñadores, no, pero Photoshop, Photoshop es muy bueno, ¿me entienden? Pero Photoshop nos llevaría por lo menos una semana a aprender lo básico, ya, mientras tanto Canva, entre dos días, ya lo sabemos muchas cosas, ok, ok, ya, fíjense, usen la versión gratuita, la versión de costo no es necesaria, ya, voy a volver a Linktree, ok, listo, y voy a entrar a mi cuenta, denme un ratito, ya, entonces fíjense, he cambiado el multi enlace, ¿se han dado cuenta? Bastante fácil, ok, bastante fácil, ya, acá arribita está mi multi enlace, fíjense, acá está My Linktree, lo que puedo hacer es tocar acá en donde dice cuota, ya, está mal traducido, debería decir copiar, pero está mal traducido, recuerden que el traductor de Google no es perfecto, y acá dice copiar mi enlace de Linktree, van a tocar ahí, copiar mi enlace, lo copio y lo voy a pegar, voy a ver si funciona, tocó Enter, ah, miren, ha funcionado, se han dado cuenta, completamente ha funcionado, mis queridos estudiantes, miren, fácil y sencillo, ¿qué les parece el multi enlace? Miren, si yo toco acá, me envía a WhatsApp, ¿me entienden? Y acá abajo, bueno, he agregado otros enlaces a página web, al Facebook, al Instagram, ¿qué les ha parecido este pequeño tip? ¿ya? Y fíjense, completamente gratis la herramienta, pueden comentar, hasta que tome agüita. Salud, ya, excelente, que tanto hablar, se ronquea la garganta, ¿no? Interesante, ya, yo les digo una cosa, tienen que ser diferentes en internet, ¿ok? Tienen que ser diferentes, eso va a ser de que hagan las cosas diferentes, ¿ok? Entonces, este multi enlace lo voy a copiar, lo copio, me vengo acá a YouTube, y acá voy a poner, contact, TC, con, cachito, con nosotros, en el enlace, ¿ya? Y voy a pegar el link tree, ahí está, listo, o lo hago como lo hacen los youtubers, ¿no? Lo cortan así, ¿no? Con una línea, ¡uy! Listo, ya está la línea, otra línea abajo, para que no se mueven, listo, ya, listo, ¿ok? Ya, lo que yo les sugiero, aparte de que pongan su multi enlace, también peguen página por página, ¿ok? Ya, yo voy a copiar de un video anterior que tengo, para no perder el tiempo, porque son hartas cosas, pero les voy a mostrar, ¿ok? Tengo un video anterior, lo voy a venir a copiar, ya, fíjense que son largas las descripciones, ¿ok? De este video, ya listo, pongo pausa, acá está, esto es, fíjense, voy a copiar todo esto, un momentito, subo, voy a copiar todo esto, y lo voy a pegar, ya, control C, vengo acá y lo pego, un momentito, acá abajo, control B, listo, ya, por si acaso, Andrés, ¿qué es este largo que has copiado, pegado, ok? Es cada página web con su enlace, fíjense, página web del tal, página web del tal, lo que haces en YouTube, es que a la gente, lo diriges a un sitio web, donde le vas a vender algo, ¿me entienden? Por eso tienes que hacer material de valor, ya, acá hay varios, varios sitios web, que bueno, dominamos, ya, y acá también tenemos el enlace directo a WhatsApp, igual le ponemos, ya, para que la gente por si se va al final, pueda verlo acá, porque la gente a veces se salta lo primero, a veces así, ve esto, se salta y se va hasta el final, ya, y al final de todo, fíjense, acá ahí entra lo teórico, ¿se acuerdan? ¿Qué era, qué era, qué era hashtag? ¿Qué eran? Sí, ¿qué era hashtag? ¿Quién se acuerda? ¿Qué era hashtag? ¿Qué hemos llevado en la parte teórica? Les he hecho que les iba a preguntar, comenten, numeral, ya, pero qué es el numeral, ya, categorías, 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 excelente, no, categorías, ok, las etiquetas son otras, ya, pero no está mal, ya, una cosa por si acaso, no se preocupen en equivocarse, ok, estamos acá para equivocarnos, ya no hay ningún problema, categorías, las categorías se ponen al final de la descripción, acá están, fíjense un cachito, acá están, ya, acá yo tengo las categorías, fíjense, hashtag marketing digital Bolivia, hashtag redes sociales, hashtag, ok, una cosa les quiero decir por si acaso, tienen que agregar máximo hasta 15 hashtags, ok, Andrés, no se puede más, se puede más, pero se va a desvincular la información, y una cosa también, cuando tú pones hashtags, no puedes poner espacios, ok, fíjate que acá dice marketing digital Bolivia, pero sin espacios, miren, marketing digital Bolivia, no hay espacio entre marketing, ni digital, ni Bolivia, todo seguidito, ok, acá voy a poner otra palabra clave, que era diseño web Bolivia, ya, y para fomentar, por si acaso, tienen que poner los dos, con mayúscula y con mayúscula, ok, voy a poner los dos, diseño web Bolivia, ok, y también marketing digital Bolivia, marketing, un cachito, marketing digital, bolivia, ya, y acá tienen que poner todas las palabras clave que hemos hallado, ok, en este caso la competencia está baja, ya, así que solo voy a poner estas cuatro palabras clave, ok, todas las etiquetas que hemos buscado anteriormente, mis queridos estudiantes, ya hemos buscado, se acuerdan, hemos buscado el video, y acá al costado nos salían los hashtags, no ves, acá al costado, ya, se acuerdan, los tags y demás, entonces eso tienen que hacer, ok, un cachito vuelvo a YouTube, ya, listo, pónganme hasta 15, no más de 15, ok, les sugiero que no más de 15, luego bajamos, acá está la santísima miniatura, ya estamos acabando, ok, va a ser cinco minutos más a siete, ya, acá está, acá está la imagen que tenemos que poner, se acuerdan cómo tenía que ser la imagen, tenía que tener las palabras clave, ok, en este caso voy a crear una imagen, ok, voy a crearla así horrible, por si acaso, les estoy avisando, porque no tenemos tiempo, ya, miniatura de YouTube, ya, esto de Canva lo vamos a ver el fin de semana, para diseño gráfico, ya, voy a crear cualquier, cualquier portada, no, no lo hagan así, háganlo bonito, pero como esta es una prueba, entonces voy a crear cualquier portada, ok, cualquier portada para poder utilizar, a ver, si es el fondo negro, ya, acá voy a poner, recuerden poner las palabras clave, no ves, la palabra clave que era marketing, cachita en mayúsculas, marketing, digital, Bolivia, enter, y diseño web Bolivia, ya, lo voy a agrandar, ya, fíjense, y le voy a cambiar el tipo de letra, que no me gusta esta, ok, para que sea más notorio, este que digamos, listo, un cachito va a estirar, listo, ahí está, ya, le voy a cambiar de color, ya, lo vamos a reconocer, porque le voy a poner un par de símbolos, ok, que le voy a poner, a ver, algo de acá, este perrito tal vez, si, este perrito, ok, le voy a poner tres perros, ya, este perro de acá, este perro de acá, ya, así lo vamos a reconocer, cuando lo vayamos a buscar, ok, tres perros le estoy poniendo, para que no se olviden, y acá están las palabras clave, podemos poner más palabras clave, sí, pero no sugiero exagerar, ok, lo voy a descargar, ya, repito una cosa, no hagan los diseños así, ahorita por la, por, bueno, por la apuranza, ya por el tiempo, ya porque nos está pisando un poquito, lo estoy haciendo así, ok, ya, entonces para que lo reconozcamos también, voy a descargar, descargo la imagen, ya se ha descargado, esperamos un ratito, se ha descargado, las miniaturas que hagan, tiene que ir con las palabras clave, ok, voy a abrirlo, y voy a subirlo, ok, voy a subirlo, como lo subo, acá está la imagen, lo jalo y lo pongo, listo, fíjense, ya se ha subido la miniatura, bastante fácil, bastante práctico, ok, ahora, qué es lo que vamos a hacer, ya un cachito, una vez más lo vamos a subir, ya, porque creo que no se subió, ya voy a tocar, ahí está, ahora sí se subió, ok, ahora sí se subió, eso es lo que debe estar tratando de encargar, ya, acá dice listas de reproducción, acá pueden crear una lista, Andrés, qué demonios es una lista de reproducción, puedes crear una sección, donde digas de qué tratas en el tema, ok, o sea, miren, fíjense acá, acá tengo varias listas, es como si crearas un segundo video, pero puedes poner dentro de las listas varios videos, puedes poner dos, tres, cuatro, cinco videos, podemos crear uno de cero, ya, igual tienen que poner palabras clave, pero en este caso no lo voy a utilizar, ok, porque es un video de prueba, bajamos acá abajo, miren, ya está, ya está la imagen, qué bello ha quedado, ya, vamos a poner que no es contenido para niños, ok, repito, no es contenido para niños, dónde creo la miniatura, me está preguntando, en Canva, diseño gráfico, vamos a llevar el fin de semana, ok, el fin de semana, el sábado y el domingo, ok, así que hasta esa fecha hay que esperar, porque les voy a enseñar un par de truquitos bien guasos, ya, muy fuertes, acá por favor, les repito una cosa, nunca me van a poner que es para niños, pongan que no es para niños, pero Andrés, yo vendo juguetes, pero Andrés, yo vendo juguetes de bebé, igual, no es para niños, ok, por favor, porque si no, la gente no va a poder comentar, ya, luego bajas acá abajo, listo, acá tenemos lo que es la publicidad pagada, en este caso no lo vamos a tocar, vamos a subir con puro SEO, o sea, puro orgánico, ya, y acá están las etiquetas, lee acá, etiquetas, ¿qué eran las etiquetas? ¿qué eran las etiquetas? mis queridos estudiantes, etiquetas, comenten, les he dicho, eso no se tienen que olvidar, no se tienen que olvidar etiquetas, no se tienen que olvidar hashtags, no se tienen que olvidar usuario, el nombre de usuario, no se tienen que olvidar embed, ya, ah, ¿me pueden escuchar? dicen que no se puede escuchar el audio, ¿me puede escuchar fuerte y claro? repito, ¿me pueden escuchar fuerte y claro? sí, dicen, sí, ah, ya, está bien, ya, recuerden que ustedes también tienen, recuerden que la conexión depende tanto de mi conexión como la de ustedes, yo estoy con 40 megas solo para esta PC, así que es muy raro que haya problemas, ok, ya, productos relacionados, acá están, primero vas a poner el producto, ok, en este caso el curso es marketing digital, no, marketing, cachito, marketing digital, ya, Bolivia, ya, luego, vas, acá por si acaso hay una diferencia, ok, acá por si acaso hay una diferencia, mis queridos estudiantes, esto, mis queridos estudiantes, ok, acá sí pueden poner espacios, ya, acá sí puedes poner espacios, me entienden, no se van a olvidar eso, acá sí puedes poner, en los hashtags no, ya, tiene que ser seguido, acá sí puedes poner espacios, marketing, espacio digital, espacio Bolivia, ok, lo mismo con los demás, voy a poner diseño web Bolivia, ya, enter, ya lo voy a repetir, pero en minúsculas, diseño web Bolivia, ya, y marketing digital Bolivia, enter, ya, qué más vamos a hacer, ok, vas a poner los demás hashtags, se acuerdan, eran videocursos, videocursos, enter, y bla, 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 ok, en este caso solo voy a poner los principales, los demás puedes poner, eso ayudaría mucho más, pero en este caso estamos cortos de tiempo, ok, puedes poner hasta 15, hasta 15 etiquetas también, se puede poner más, sí, pero si pones demasiados etiquetas o demasiados hashtags también, hay problemas, ok, o sea, se desvincula el video, ya, vamos a bajar, ok, vamos a bajar, ahora acá dice idioma del video, toco clic acá, ya, y acá dice español, van a buscar el idioma del video, español, eso no hay donde perdernos, bajamos acá abajo, dice la fecha, van a poner la fecha del día de hoy, obviamente, ya, la ubicación en este caso es opcional, ok, y por si acaso al final dice categoría, ya, acá no hay todas las categorías por si acaso, ya, no hay todas, pero busquen la más relacionada, en mi caso es educación, ok, y acá van a bajar, por favor, dejen que todas las personas puedan comentar, las personas pueden comentar, y esto va a ayudar a que el video posicione, ok, y acá podemos poner una etiqueta neutral, en este caso voy a poner diseño web, diseño web Bolivia, ok, y marketing, Gachito, marketing digital Bolivia, listo, nada más, ya, esto era lo más difícil, por si acaso, ya, por si acaso yo he grabado todo el curso, se les va a enviar todo el curso, nadie aprende la primera, ok, toda la semana grabamos el curso, ya, listo, ya recuerden llenar todo esto, bastante fácil, el video aún no está publicado, por si acaso, recién lo vamos a buscar, ya, tocamos siguiente, listo, acá me dice dos cosas, que puedo agregar, ya, lo que son estos, subtítulos o pantalla final, que es lo que voy a hacer, voy a agregar, ok, un cachito voy a mover esto, ya, acá está, tocamos agregar, ¿qué es esto Andrés? me vas a preguntar, ok, acá se puede agregar, por si acaso, subtítulos al video, ya, en este caso, no lo vamos a hacer, porque bueno, no tenemos subtítulos, no, se puede subir un archivo, se puede escribir manualmente, y demás, también, lo que es este, que se llama este, lo que es el mismísimo, el mismísimo YouTube, te ayuda, miren, lo puede escribir, que digamos, hola, que digamos, ves, puedes escribir tus subtítulos, esto sería súper bueno, que lo hagan, ok, pero en lo personal, no es necesario, ya, listo, lo voy a guardar, ya, y acá abajo, tenemos dos más, tenemos pantalla final, y agregar tarjetas, ok, en pantalla final, ¿qué es esto Andrés? Recuerden, no sé si se han dado cuenta, que cuando un video, está acabando, cuando un video, está acabando, sale un video, y que te suscribas al canal, desde acá se pone esto, ok, miren, voy a tocar acá, en este de acá abajo, fíjense, puedo sugerir dos videos, y que se suscriba al canal, ya, en este caso, depende completamente de ustedes, pueden subir el video, que ustedes quieran, listo, y acá también, ok, nada más, ya voy a buscar un video, ok, Andrés, ¿por qué hacemos esto? Lo que queremos, es que el cliente nos consuma, mientras más te ve una persona, más probabilidades, hay de que te compre, repito, en internet, mientras más te ve una persona, más probabilidad, hay de que te compre, yo les digo una cosa, ¿tienen youtubers favoritos? ¿tienen youtubers favoritos? ya tienen, ¿me entienden? Tienen, ok, pero, ¿ya qué es lo que pasa? Ellos venden miles, porque comparten, y lo que hacen son bucles, o sea, de que tú los consumas tanto, repito, los consumas tanto, que, ya, se hagan tus cuates, tus amigos, ya, debes tener tus youtubers favoritos, los debes querer, ya, esa sí es normal, vamos a guardar, ya, tienen que hacer esto, luego de eso, agregar tarjetas, ¿qué es esto? lo mismo, acá arriba, fíjense, va a salir una línea blanca, acá está, cualquier persona que toque en esta línea blanca, va a ir a ver este siguiente video, ok, lo mismo, que estamos haciendo, que el cliente nos consuma, mientras más videos ve el cliente de nosotros, más confía en nosotros, entonces, más fácil es venderle ese cliente, ya, tocamos guardar, listo, ya está, ya, ahora, tocamos siguiente, por si acaso, esto, ya tiene buscador de derechos de autor, YouTube es capísimo para detectar derechos de autor, fíjense, no hay problemas, se han dado cuenta que este video yo lo he descargado, y fíjense que no tengo problemas de derecho de autor, ¿por qué? porque son videos de uso comercial, ok, tocó siguiente, ya, acá ya lo vamos a publicar, ya, acá quiero que me atiendan algo bien importante, súper importante, en YouTube, ya, puedes poner en modalidad público, ¿qué es público Andrés? que todo el mundo lo puede ver, ok, pero existen otras dos modalidades, y estas otras dos modalidades, por si acaso, las vamos a ver en un futuro, va a haber un curso en julio, ya, de marketing de afiliados, ok, ya, pero ¿qué son estas dos modalidades? mis queridos estudiantes, en YouTube, tú puedes poner modalidad privada, o no listada, ¿cómo es eso Andrés? me van a preguntar, ok, muy sencillo, tú puedes poner videos, puedes subir un video a YouTube, y ese video, ya, solo puedes permitir que ciertas personas no vean, no todo el mundo, ok, y en no listado, ya, lo mismo, lo subes a YouTube, pero solo las personas que tienen el enlace, lo pueden ver, o sea, por más de que lo busques, no lo vas a encontrar, si no tienes el enlace, ya, los que venden cursos online, ya están en estos dos, porque nunca la gente puede encontrar su video, tienen que tener acceso especial, ok, mientras tanto, los videos que están en público, cualquier persona lo puede ver, ok, repito la diferencia, acá cualquier persona lo puede ver, acá solo la persona que nosotros queramos, por si acaso, ya, si lo pones acá o acá, estos, ya los puedes pegar en cualquier sitio web, ok, y en julio va a haber un curso de Hotmart, por si acaso, ya, y esto nos va a servir bastante, ok, ok, ya, en este caso vamos a tocar público, porque si fueran videos privados, como estos dos, entonces no hubiéramos hecho nada de SEO, pues, es privado, solo la gente que yo quiero, no ves, mientras tanto en público es para todo el mundo, entonces quiero que posicione, ya, tocamos público y tocamos publicar, esperamos a que cargue, listo, ya está, se subió el video, aquí está, Marketing Digital Bolivia, y Diseño Web Bolivia, si lo subes en privado, puedes configurarlo a público después, no hay ningún problema, ya, no hay ningún problema, ya, ahora mis queridos estudiantes, vamos a ver si ha resultado todo lo que hemos hecho, ok, ahora, les quiero decir una cosa, y acá viene un poco la paciencia, por si acaso, no es que subes, y ese rato se posiciona, ok, pero si puede haber un buen resultado, lo que les quiero decir, es que cuando tú subes un video a YouTube, más o menos YouTube, desde el primer momento en que lo subes, hasta un mes después, repito, un mes después, se encarga en posicionarlo, pero si hemos hecho las cosas bien, lo vamos a encontrar, ya, y van a ver que no va a ser tan complicado, ok, no va a ser tan complicado, repito, ya, eso se llama tiempo de propagación, ¿qué es la propagación? esto tiene que llegar a varios servidores, yo les voy a decir una cosa, ahorita lo vamos a buscar, y van a ver que en algunos de ustedes va a aparecer tercero, cuarto, quinto, en otros décimo, va a variar, ¿por qué? porque está en ese momento de propagación, tienen que ser pacientes, porque en este caso, este video no tiene visualizaciones, entonces, ¿qué vamos a hacer? nos vamos a ir a, bueno, nos vamos a salir, ya, y vamos a poner en el buscador, aquí está, busco el buscador, y voy a poner, ya, diseño web, Bolivia, y a ver, veremos qué pasa, ok, listo, aquí está diseño web, listo, ¿en qué lugar me ha salido? ¿en qué lugar me ha salido mis queridos estudiantes? en mi caso me ha salido tercer lugar, ay Andrés, esa es tu computadora, busquen ustedes, busquen ustedes, está primero, dice Yerko, el mío está primero, tercero dice Karen, tercero dice Daisy, tercero dice Wilmer, tercero, primer lugar dice Brandon, segundo, cuarto, ¿qué les he dicho? mis queridos estudiantes, ¿qué les he dicho? los, ya, una cosa por si acaso, este video se va a estar moviendo como loco entre los primeros lugares, primero, cuarto, tercero, ¿qué más? primero, tercero, mis queridos estudiantes, en vivo y en directo hemos posicionado, ok, en vivo y en directo, ¿qué les ha parecido? ya que está el perro, nuestro querido perro, yo les digo una cosa, mis queridos estudiantes, miren que mi canal no es tan grande, y gestiono otros canales, ok, más o menos al mes, me llegan entre 50 a 100 clientes, por posicionarlo bien, ok, 50 a 100 clientes, completamente gratis, ¿me entienden? eso es el poder del SEO, ya, ahora, una cosa más, ok, el SEM es 10 veces más poderoso que el SEO, ok, el SEM es, haya, una cosa, los videos que se suben tienen que ser cortos, haya, por si acaso, mis queridos estudiantes, cuando se creen su canal de YouTube, tiene que verificar su cuenta, Andrés, ¿cómo verifico la cuenta? ya, eso lo vamos a ver el día de mañana, porque ahorita ya estamos ya atrasados, ¿qué les ha parecido la clase del día de hoy? ok, a ver, voy a entrar al perro, veremos, cómo se lo han encontrado, miren, mis queridos estudiantes, ustedes, cinco de ustedes le han dado like, ya conmigo seis, ok, tienen nueve vistas, y tienen, miren, dos comentarios de ustedes, de ustedes, Juan Carlos dice, crack, primer lugar, Damaris, primer lugar, saludo Damaris, saludos Juan Carlos, mis queridos estudiantes, miren, acá voy a tocar mostrar más, acá está el enlace de Linktree, si toco el enlace de Linktree, miren, me lleva al multi enlace, y puedo entrar a donde yo quiero, ok, mis queridos estudiantes, primera clase, mañana, ok, repito, mañana a primera hora, ya, bueno, vamos a acabar YouTube hasta nueve y media, yo creo, ya, vamos, les voy a enseñar a ganar, visualizaciones, likes, comentarios, suscriptores, seguidores, repito, en todas, repito, todas las redes sociales, y con eso acabamos YouTube, y empezamos Facebook, ok, Facebook va a durar entre tres a cuatro días, paciencia, pero va a ser muy buena, ok, qué les pareció la clase del día de hoy, nos vemos mañana, ya, aunque Chito voy a activar los comentarios, ya, para que puedan comentar, ta, pueden activar su audio, ya, gracias, Máster Andrés, que, que, caramba, gracias, disculpen la clase, lo van a subir al WhatsApp, o a la página, un momentito, un momentito, gracias, genial, gracias, por el Máster Andrés, tu video, en YouTube, interesante, la grabación, por favor, no te olvides de subirla, ya, gracias, profe, gracias, ya, una cosa, por si acaso, antes de, de eso, ya, mis queridos estudiantes, ya, no se vayan aún, ya, les voy a explicar de luz, un momentito, ya, voy a cortar el audio, ya, por si acaso, pueden acceder a la biblioteca, a los, a los videocursos, y a un par de programas más, completamente gratis, en, en cualquier, en su, en Google, ya, van a escribir, por si acaso, a la Asociación Boliviana, ya está disponible, es una membresía gratuita, ok, la membresía que estaba en el anuncio, ya, un momentito voy a cortar sus audios, van a poner a Asociación Boliviana de Emprendimientos, ok, y se van a ir a esta parte, donde dice membresía gratuita, acá en membresía gratuita, dice trabaja con nosotros, les voy a enviar el enlace directo, ya, acá en trabaja con nosotros, ok, acá está, ya, por si acaso, desde julio, ustedes pueden trabajar con nosotros, se pueden ganar 50, 70 por ciento de comisión, ojito, cómo se van a ganar, eso lo voy a explicar en el curso de julio, existe un negocio en internet, que se llama marketing de afiliados, ustedes, este cursito que ustedes están viendo ahorita, este cursito que están viendo, vale 67 dólares, cuánto les estamos cobrando, ni miércoles, no ves, pero, ya, los que trabajen con nosotros, ya, este cursito de 67 dólares, que lo puedan vender, van a ganar 50, 70 por ciento de comisión, obviamente, tienen que saber que es marketing de afiliados, que lo vamos a poner, ya, el curso gratuito igual, por una semana, va a ser igual en julio, ok, por finales de julio, ya, acá hay un videíto, lo ven, ya, porque, miren, acá dice inscribirme a la membresía de trabajo, esta membresía de trabajo, este botoncito, no está activo aún, este no está activo aún, porque detrás de este botón, seguimos trabajando, les vamos a dar harto material, pero la membresía gratuita de este curso, está disponible, que es esto, ya, acá están los 900 audiolibros, y los 2700 libros, simplemente tocan descargar, y les va a llevar a la página, acá está, ya, membresía gratuita, ok, se descargan estos PDF, y aquí están, ya, los enlaces, donde ustedes pueden ingresar a las bibliotecas, para usar el material, ok, voy a tocar atrás, atrás, lo mismo en cualquiera de los tres, ya, un cachito, me salí mucho, ya, acá, este otro igual, ya, pueden instalar también lo que es Photoshop Illustrator, yo sugiero, pero que su computadora sea buena, si quieren instalar este del medio, y lo mismo de estos cursos, ok, tienen 450 cursos gratis, véanlos, ya, véanlos, simplemente tocan descargar acá, y les va a llevar igual a esto, y simplemente se descargan estos dos, ok, ahora, una cosa por si acaso, cuando se descarguen este de los cursos gratuitos, porque aquí hay cursos de Jurek, etcétera, etcétera, y un kilo de personas, ya, por favor, ok, ya, miren, lo voy a abrir, ya, por si acaso, este pack de audiolibros no está disponible, la primera página, ya, las primeras dos páginas, perdón, no están disponibles, por eso, ya, estas dos páginas, dos, estas dos primeras páginas, lo he sacado, y lo he puesto en la biblioteca normal, en la de audio y video, en este de acá, en este de acá está, ya, no van a poder entrar desde acá, pero todo lo demás, los cursos que están, más abajo, están disponibles, ok, no se olviden eso, por si acaso, ojito en estos 450 cursos, esto lo estoy compartiendo con otra empresa más, con las que trabajamos, ya, algunos cursos de vez en cuando los cierran, y los vuelven a abrir, ok, pero aprovechen ahorita, hay cursos de 100, 200 dólares acá, ok, está completamente gratis para que lo vean, ¿entienden? Entonces aprovechen, nadie más les está dando todo esto en internet, por si acaso, ya, y por si acaso en el futuro, los que van a trabajar con nosotros, pero tienen que aprender marketing de afiliados, y si no quieren aprender, pueden ver ese curso, y pueden trabajar con otro negocio, no hay problema, ya, igual van a recibir las herramientas gratuitas, ok, y va a haber otras herramientas más, va a haber premios, etcétera, 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 más, ya, por eso se les tiene que capacitar, o sea, por eso tienen que ser capísimos en marketing digital, porque la base del marketing de afiliados, es marketing digital, marketing digital se puede usar en todo, en productos físicos, no físicos, etcétera, 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 mientras tanto marketing de afiliados es diferente, mañana les voy a ir explicando más de qué trata marketing de afiliación, ok, que es negocio redondo, que se paga en dólares y demás, ya, entonces vengan, les voy a enviar ahorita este enlace, ya, para que se descarguen sus tres bonos, ok, pueden verlos, no tengo tiempo para leer, hay audiolibros, voz humana, ok, el 90% son voz humana, ya, mis queridos estudiantes, ok, ah, y una cosa sobre la certificación, por si acaso la certificación es opcional, mis queridos estudiantes, ok, es opcional, tiene costo de 30 bolivianos cada certificado, ya, son dos certificaditos, módulo uno es un certificado, módulo dos es otro, ok, módulo dos es el fin de semana, ya, los certificados, por si acaso tienen código QR de verificación internacional, cuando se da capacitaciones web, ok, lo que se hace es que se le pone un código QR, ya, por persona, para que eso verifique el curso que estás pasando, ok, tiene costo ese sí de 30 bolivianos, si es que no lo desean, ok, si es que no lo desean, igual pueden acabar el curso, aprovechenme el santo curso, al año, ya no va a estar disponible gratis, ok, este año y el año pasado, hemos empezado estas campañas, ok, en Perú, en Bolivia, ya, en Paraguay, Uruguay, Colombia, en Chile, y en Ecuador, ya, ¿por qué? por este temita del coronavirus, ya, del coronavirus, ok, luego de esto ya no va a haber más, ok, por si acaso, ya, por si acaso tenemos cuenta de banco en todos los bancos, ya, en todos los países, entonces no se van a preocupar, si son de Chile, si son de otro país, ya, porque hay un par de peruanos, un par de chilenos acá, ya, entonces es igual, no, cada certificado a 30, los dos serían 60, ok, ya, hablando ya en moneda internacional, sería más o menos como 5 dólares, 4 dólares, perdón, 4 dólares, sí, la carga horaria de cada certificado es de 16 horas, ok, de 16 horas, ya, ¿alguna pregunta más? Porque el cursito es corto, ¿para qué sirve el código QR? Esa es una excelente pregunta, el código QR, mis queridos estudiantes, es que cualquier persona de cualquier país, eso se hace de manera internacional, ya, de cualquier, de cualquier país, o con su celular, puede pasar el código QR, y eso, por si acaso, le va a verificar de qué ha pasado el curso, ok, le va a poner todo el temario del curso, qué horas ha pasado, qué es lo que ha hecho, y demás, ya, ahora, no se preocupen en dar la lista, por si acaso, en Zoom, estamos en Zoom Pro, este Zoom es para mil personas, ok, en el Zoom Pro, se guarda, por si acaso, de manera automática, qué personas han ingresado, ok, yo mayormente sugiero, por favor, que ingresen con su nombre, ya, que es con su nombre, ok, ok, ya, eso, mis queridos, estiman, sí, el certificado tiene valor curricular, ya, pero tienen que entender el orden, a ver, qué más, eso, ya, por si acaso, los certificados, son, se entregan vía virtual, ok, porque se envían a todos los países, ya, de manera virtual, modalidad de pago, les repito, en todos los países tenemos cuentas de banco, en Bolivia tenemos todos los bancos, ok, en Bolivia tenemos todos los bancos, ya, a fin, a fin de, ¿qué se llama este? al finalizar el curso les voy a mostrar, ok, no se preocupen, todos BCP, dice, tengo BCP, reunión, ah, una cosa más, que están hablando de eso, ya, un cachito denme, esto voy a cerrar, ya, yo les sugiero una cosa, ya que están hablando de eso, ¿me pueden ver en la cámara? Si me ven en la cámara, comenten por favor, ya, por si acaso, mis queridos estudiantes, ya que son emprendedores ustedes, mi sugerencia, mi sugerencia de amigo, de cuate, ok, ¿no me ven en la cámara? ¿me ven? ¿me pueden lograr ver un cacho? Voy a apagar la compartida, ya, ahora si me logran ver, sí, 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 ya, mis queridos estudiantes, primer tip de emprendedor, ok, y lo he subido eso a mi TikTok, búsquenme en TikTok como Master Barreto, ok, ahí doy tips diarios, ya, mis queridos estudiantes, en todos los santos bancos de Bolivia, ok, en todos los santos bancos de Bolivia, en Perú tenemos cuentas en el banco BCP, BBVA, en Uruguay tenemos banco, cuenta de banco en Itaú, en Paraguay tenemos en Billetera Claro, en Colombia, en Bancolombia, y en Quito tenemos en Banco Pichincha, ok, así que no se preocupen, ya, después de eso les voy a ir informando, ya, quiero que estén los demás estudiantes, han salido unos cuantos, ok, ah, no, acá está Banco Fácil, ya, el que lo perdí, el que lo perdí, tengan cuidado con sus cuentas de banco, es del Banco Prodem, lo perdí, y el del mercantil igual lo perdí, la tarjetita, soy capo por perder tarjetas yo, ok, ok, eso mis queridos estudiantes, por si acaso pueden agregar a sus, a sus, a sus, qué se llama este, a sus hijos, hasta mañana podrían agregarlo, les voy a enviar el enlace para que les envíen, para que se puedan unir, ok, ya, sí, Tigo Money también tengo, ya, después les voy a avisar, ya, por favor, espero que disfruten las clases, aprovechenlo, estoy luchando, por si acaso Junior es encargado en Perú, ok, es encargado en Perú, estoy luchando de que este curso, por si acaso dure seis meses más al año, o sea, de que sea al año seis meses más, recuérdense una cosa, por si acaso mis queridos estudiantes, este curso ya se actualiza, el siguiente mes se va a actualizar, pueden asistir igual, no hay ningún problema, ok, no hay ningún problema, el video de este curso les voy a pasar, ok, a los grupos privados, ya, más o menos, va a tardar, no sé, dos horas en subir, es largo, hemos estado casi dos horas en clases, ok, entonces va a tardar, mañana en la mañana les voy a pasar, ok, ok, ya, ¿alguna pregunta más? ¿me han entendido todo? esa es la gran pregunta, ¿me han entendido? he tratado de ser lo más claro y directo posible, porque hay muchas más cosas, pero no es necesario llenarlos de tanta teoría, hay que ser bien prácticos, positivo, positivo, ya, les voy a enviar entonces, ok, les voy a enviar las diapositivas y lo demás, ok, déjenme un momentito, qué es lo que he hecho, ya, cinco preguntitas con audio pueden preguntar, he activado el audio, ahí, ¿me pueden ver en cámara? Sí, Máster, te vemos perfectamente, uy, qué raro, yo no me veo ya, no importa, la cosa es que me ven, sí, te veo, sí, dime, ¿tienes algo? sí, se ve, se ve, claro, mi pregunta, profe, es que si mañana, tal vez unos cinco minutitos de ese paso, lo de hoy, sería mi sugerencia, ¿no? tal vez, profe, ya, bueno, te has dado cuenta que es un poquito largo, ¿no? lo voy a tratar, ¿ok? Sí, ya, voy a tratar, pero si no sabes lo que puedes hacer, querido Santiago, ¿no ves? Puedes ver la repetición, no hay ningún problema, va a estar, una cosa por si acaso, la repetición va a estar disponible para siempre, ¿ok? Entonces, eso lo pueden ver, ya, pero actualícense. Ok, gracias. ¿La exposición la vamos a tener en Google o en YouTube? En YouTube va a estar, ya, una cosa, yo les voy a ver el enlace, ya, pero como les he dicho, si buscas marketing, digital Bolivia, ahí estoy, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, o pones diseño web Bolivia, primero, segundo, o pones... Perdón que lo corte, dime, pasa que hay otros, otros videos tutoriales, o sea, son, son de, son de la página que se tiene, pero hay otros videos por delante, ya, sería bueno que pueda crear algo con una imagen posible con la fecha de hoy, para que obviamente tomemos en cuenta la mayoría de eso. Sí, sí, y ya, por si acaso, por curso, ya, porque cada, más o menos cada semana, tenemos un grupo, creo en la página web, ya, un espacio especial para ustedes, que ahí están los cursos en orden, ok, y aparte también les envío en PDF al finalizar el curso, para que lo tengan ordenadito, entonces no te vas a preocupar por eso, lo vas a tener ordenadito, ya, repito, se va a subir a una parte de la web, y aparte de eso, van a tener enlaces para que puedan ingresar, porque nadie aprende a la primera, ¿me entienden? esa es la verdad, ¿no? yo peor, yo era malísimo para aprender, pero se puede, ok, profesor, ¿será que lo pueda mandar un audio, tengo una consultita, que hay una publicidad en Facebook? Ya, una cosa por si acaso, les voy a enviar mi número privado, el otro no es mío, el otro es de negocio, ok, pasa entre tres manos, entonces, y está bien lleno, lo van a ver, ya, más o menos igual vamos a llevar WhatsApp, y van a ver que ese número, el que tenemos de negocios, tiene como 5 mil, 4 mil mensajes, está full ocupado, ustedes son el último grupo, porque sí o sí teníamos que empezar hoy, ¿me entienden? Había muchas personas más que querían entrar, pero a veces también el tiempo no alcanza, más o menos para registrar 150 contactos, tardamos una hora, ¿me entienden? Entonces, pero son pues un kilo, un kilo de ustedes, ayer empezó otro grupo, otro igual hay, ¿me entienden? Entonces es el dilema, ya, les voy a mostrar, ya, y anótate mi numerito, estoy escribiendo al chat escrito ahorita, un cachito dame, voy a, todos voy a poner, ya, 76, 76, 23, 74, aquí está, estoy poniendo en el chat, escrito, un momentito por favor, voy a desactivar sus audios, ya, ya, en el chat escrito he puesto mi número privado, ahí respondo un poco más, ok, en el otro no estoy, ¿me entienden? Pasa con otras personas, ya, ahora denme un ratito, acá también en pantalla grande les voy a poner, para los que me quieran hablar, no hay ningún problema, ok, voy a poner acá, a ver qué puedo poner, ya, en miniatura igual, ya, mi número es 76, 76, 23, 74, ok, por si acaso una cosa, voy a tratar de responderles cuando pueda, ya, tengo varios estudiantes, ya les he dicho, ustedes son el 25 hago curso que estoy dando, o sea, son un kilo, ya, más o menos cada dos cursos que doy en Bolivia, doy uno internacional, ok, el siguiente que se viene del siguiente mes, es internacional, vengan, es el mismo temario, pero se ha actualizado el curso, hay más cosas, ok, un momentito, dame acá, voy a poner mi numerito, ya, este no, este no me gusta, este voy a poner, ya, repito mi número, 76, 76, 23, 74, ok, 76, 76, 23, 74, 76, 76, 23, 74, ¿Alguna pregunta más? ¿Pueden activar su audio? Profe, tengo una pregunta, dime, dime, sino que yo antes tenía un canal de YouTube, y yo me preguntaba si puedo usar ese mismo, o se tiene que crear otro canal, si lo has, si ese canal de YouTube era con tu cuenta normal, lo puedes utilizar de nuevo, no hay problema, no, pero lo más optable sería que te crees uno especialmente para negocio, para que no se mezclen los datos, pero como te digo, si ya tienes suscriptores, si ya tienes seguidores y demás, entonces está bien, lo puedes mantener, y se pueden editar los metadatos después. Entiendo, entiendo. Sí, eso le recomiendo mayormente, para que no tenga problema, ¿ya? Buenas noches, profesor, cuando se inicia un canal, ¿tiene sus limitantes? Sí. Cuando se está creando. Sí, pero tienen que verificarlo, ya, a ver, veremos si podemos verificar el nuevo, lo que te pide, ya me acordaré, ya, ese casi no lo sé hacer, ya, una vez nomás en la vida se verifica el canal, este es un canal nuevo, ¿ves? Ya que está, canal de prueba puesto por eso, ¿ok? Te vas a ir a YouTube Studio, y por acá había verificación de cuenta, ¿ya? A ver, dame un rato, tatatatata, ya, creo que está dentro de configuración, a canales nuevos se hace eso, pero, a ver, configuración avanzada, ya, dame un ratito, gestionar cuenta, ¿ok? Hay que verificar, ya, esto se hace una vez, por eso, por eso me olvido, pero dame un ratito, por acá debe estar, ya, ¿sabes qué? Si no te voy a enviar un video, la anterior les expliqué, pero casi esto no lo sé, ¿sabes? Ya un ratito, ¿sabes? ¿Perdón? Aquí está, aquí está, mira, funciones que requieren, aquí está, mira, me equivoqué, ¿ves? ¿A qué era? Entras a canal, dice acceso a funciones, y acá dice funciones que requieren verificación por teléfono, ¿ok? Entonces puedes tocar clic acá, y fíjate, ¿ya? Entonces lo que necesitas hacer es poner tu número de teléfono para que puedas realizar todo esto, realizar videos, realizar miniaturas, o sea, no te permite subir miniaturas, al menos que verifiques con tu número de celular, acá está, ya, emisiones en directo, o sea, que hagas transmisiones en vivo, ya, y apelar cierto contenido, entonces tú tocas acá, verificar con mi número de teléfono, miren, acá está, se va a poner Bolivia, y acá pones tu número de teléfono, pones 698, 99, 953, que ese es mi número, y te va a llegar un mensaje, o sea, YouTube te va a enviar un mensaje a tu celular, ya tocas obtener código, no sé si me aceptará, porque no sé con cuántas verificaciones he tenido, pero me va a llegar ahorita, deme un ratito, ya, ya, tienes que esperar a que te llegue el mensaje de YouTube a tu celular, ok, eso no sé cuánto tarda, sabe tardar unos minutos, ok, haciendo esa verificación, poniendo mi número de celular, ya puedo utilizar el canal, sin limitantes, exactamente, ya, ya me llegó, gracias, ya me llegó, mira, 390974, enviar, a ver qué pasa, ahí está, verificado, listo, ahí está, así de fácil, Ah, sí, está sentido. Bueno, yo tendría una consulta, dime, eh, es mejor administrar, eh, de una computadora, no, o de un celular, también se podría. Te sugiero que es mejor en la computadora, porque aparte de la comodidad, ok, aparte de la comodidad que tienes en la computadora, eh, es, es mucho mejor, ya, en el celular se puede, te puedes descargar YouTube Studio en el celular, hay la aplicación, pero es manejar varias aplicaciones, y a veces no hay ciertas cosas, en el celular, por si acaso, ok, les sugiero que con el tiempo se compren una computadora, ya, eh, por lo menos que sea I3, ya, por lo menos, que es I3, es el procesador, vamos a hablar de eso más adelante también, tienen que saber lo básico de las PCs, ok, muchas gracias, de nada, alguno, alguno de ustedes ha llegado por YouTube, por si acaso, creo que Santiago, no sé quién, ya, en el anterior, en el grupo de ayer tengo, que dice, como noticia, ah, ya, una cosa dice, eh, como monetizo con YouTube, esa es un excelente, esa es un excelente cosa, en YouTube, por si acaso, lo que necesitas es mil suscriptores, que eso mañana te voy a enseñar a conseguir, que es fácil, ok, y, eh, que se llama este, necesitas cuatro mil horas de reproducción, que eso mañana lo vamos a hablar, porque vamos a hablar de las visualizaciones, ok, eh, los mil suscriptores es fácil, con las páginas que te voy a enseñar, es súper fácil llegar, a los cuatro mil horas de visualización, ahí necesitas crear videos, ¿me entienden? crear harto video, ok, ok, por si acaso, eh, después de esta, va a haber un curso en julio, ok, a finales de julio de afiliados, en el cual se les va a enseñar a vender marketing de afiliados, ese yo les sugiero también que lo tomen, también se va a sacar el curso de desarrollo personal, no sé si lo dará mi persona, o lo va a dar Junior, ok, o lo va a dar Alejandro, que es otra persona también que le compone esto, ok, depende, ya, y mayormente mi área de mí es marketing digital, pero también estoy especializado y capacitado en otras áreas, ya, ¿alguna pregunta más? Para que ya nos retire, dime, dime. Entonces, una pregunta, yo tengo un canal que lo he abierto hace ya muchos meses, y tenía conocimiento de que YouTube, he dado como 12 meses para tener los mil suscriptores, ¿con ese canal puedo seguir para llegar a monetizar, o debo crear otro canal? Sí, una cosa por si acaso, no te olvides, los dos requisitos para monetizar YouTube, o sea, de la manera tradicional, es mil suscriptores y es cuatro mil horas de visualización, ya, ah, una cosita por si acaso, aquí está mi PC y aquí está la cámara, veo la PC y la cámara, ya, por si acaso es eso, ya, mil suscriptores es fácil, muy fácil, ok, mañana te voy a enseñar a ganar suscriptores, seguidores en cualquier lado, ahora, para las cuatro mil horas de visualización, necesitas crear videos masivos, casi todos los días yo creo videos, ¿entiendes? y lo mismo ustedes en el TikTok, ya, entonces tienen harto material para inspeccionar, eh, ya, eh, ¿qué dice? hay una consulta de Ángela, dice, las aplicaciones que tenemos que descargar mediante Google, ¿son seguros? sí, son seguros, ¿no ves mi PC? yo no sé cuántas veces he descargado, ya, no hay ningún problema, porque están instalados en el mismo descargador de herramientas de Google, ok, ok, eh, cursos personales realizas, tal vez desde cero, daba cursos presenciales, ya dábamos cursos presenciales en la Cámara de Comercio acá en La Paz también, por si acaso, ok, pero en este caso del coronavirus nos saltamos de manera digital, aparte que es más cómodo dar a personas, a tantas personas en diferentes lugares, ok, ya, eh, ¿qué más? ta, 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 sí, como les he dicho, los que van a bajar mediante Google no hay ningún problema, no tienen virus, ya, ¿alguna pregunta más? una pregunta, de hoy, ¿lo vas a ir profesor al grupo de WhatsApp, el link? sí, querida Jacqueline, lo voy a enviar por si acaso al WhatsApp, ya, no se, no se preocupen, ok, les voy a enviar a cada grupo, ahorita están más o menos seis grupos en este curso, ya, les digo una cosa, ustedes, ustedes son los últimos grupos, ya, ya hemos empezado otros, ok, pero ustedes son los últimos grupos, y luego se viene la actualización el siguiente mes, entonces, estén también ahí, ok, bravo, hay, hay un, hay un bello bebé por ahí, me gusta cómo se anima, ya, dime, dime, ¿qué editores vamos a aprender el fin de semana? ya, lo que vamos a aprender, ya, es Canva, pero dentro de Canva hay otras herramientas más, no dentro de Canva, pero hay otras páginas web, que te van a ayudar mucho en tu desarrollo, ok, muchos me dicen a veces, deberías enseñar Photoshop, Photoshop requiere mucho tiempo, ok, no tanto, pero por lo menos una semana, así para aprenderlo bien, bien, obviamente Photoshop se lo patea a Canva, debe haber diseñadores acá, no, muchos diseñadores odian lo que es Canva, porque Canva se maneja pura plantilla, ya, ya es muy fácil, no, pero como les digo es eso, existe un curso de diseño gráfico, no sé si lo sacaremos este año, ok, porque el, bueno, el Álvaro, es el especializado en diseño gráfico, está haciendo un posgradito, entonces está ocupado en eso, no sé si lo podrá dar, ya, pero les voy a, les voy a, les voy a estar avisando, ok, bueno, bueno, vean la página, vean la página de la asociación, y de la latinoamericana más, ok, como les digo, hasta fin de año va a estar estos cursos gratuitos, ya, ya después no va a haber más, pero como les digo, voy a esperar de que si quieran, ok, de que si quieran, este curso vale 67 dólares, si ustedes son listos, lo van a aprovechar, ¿me entienden? porque yo les enseño todo, no me guardo nada, ¿me entienden? yo les enseño todo, y así ustedes pueden ejecutar, ¿no? y aparte es bonito, es súper bonito lo digital, lo van a ver con calma, van a ver, les va a gustar, alguna, alguna pregunta más, una consulta, dime, 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 las clases van a ser todos los días, por si acaso, ok, hasta el día domingo, ya, el viernes, yo creo que más tardar vamos a acabar lo que son redes sociales, las tres que les he mostrado, en este curso ocupamos los tres, YouTube, Facebook, e Instagram, ok, que son los más, los principales, ¿no? En un futuro voy a enseñar TikTok, ok, en la actualización seguramente, pero ya va a salir el temario, ya, ahí seguramente les voy a agregar, no se salgan de los grupos, ahí mismo voy a agregar los enlaces para que vengan a la actualización también, ok, es el mismo por si acaso, el mismo, el horario es el mismo, por si acaso, ahí el Nico le comenta, ok, es el mismo todos los días, ya, vamos a dar un espacio de cinco minutitos para que puedan ingresar, nueve y cinco, ok, pero más de eso no, ya, eso, ya, si llegan tarde, por si acaso pueden ingresar también, va a estar la sala abierta, ya, pero no se preocupen, también revisen la recopilación. Profe, disculpe, una vez que subimos el video, después se puede editar el contenido de la discusión y demás cosas? Sí, y esa es una excelente pregunta, ya, le voy a compartir la pantalla, ya, fíjate, mira, una cosa, así es la vida de un marquetero digital por si acaso, te tienen que ir acostumbrando, ¿a qué? Profe va a decir, fíjense cuántos, cuántas pestañas tenemos, ya, no se van a asustar, es normal, ok, eso es parte del área, ya, se van a ir enterando más cosas, en este caso hemos subido un video, ¿no ves dónde está? Voy a ir a la cuenta que tiene videos, ok, porque este le hemos verificado, que ha sido facilito, voy a ir a la que hemos subido, era esta, ¿no? Esta, esta de acá, ya, esperamos a que cargue, ya, lo que tienes que hacer, muy sencillo, es simplemente buscar tu video que has subido, obviamente tiene que ser tuyo, acá debe estar, acá está, ya, tocamos clic acá, tocó pausa, ya, mira, tiene 80 vistas, qué belleza, ya, y tiene un dislike, el hater, no falta el hater nunca, ¿no? Ya, que era, allá, acá dice editar video, fíjate, ya, solo puedes editar los metadatos, no puedes, perdón, puedes editar la subida, no puedes editar los metadatos, ¿te acuerdas los metadatos? ¿no ves? Que te he dicho que el video, ¿no ves? Aquí está el video, ¿no? Acá está el videíto este, acá está, ¿no ves? Clic derecho, propiedades, ¿no ves? Esto ya no puedes editar, por si acaso, ahí ya murió, pero sí puedes editar las etiquetas, las, las, qué se llama, las categorías y demás, ¿ok? Acá está el perrito, acá se lo voy a cerrar, ya, fíjense, ahí fíjense el poder, miren, 16 comentarios, ustedes han comentado, ¿no? Miren, el mejor primer lugar, muy bueno, crack, 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 y esto ayuda, está chapa, qué buena onda, ok, los quiero mucho, ok, ya, una cosa, a ver, veremos cómo está el marketing digital, acá no buscamos muchas palabras, pero veremos por ahí también está ahí, ¿no? Marketing, como les digo, tarda un par de horas en posicionarse, y luego una semana, y luego un mes, era Bolivia, ¿no? Es Bolivia, enter, a ver, acá está, en marketing digital, si pongo la palabra clave, marketing digital Bolivia, sale en mi caso, tercero, tercero, de ustedes debe variar, perdón, uno, dos, tres, cuarto sale, cuarto sale, ok, pero fíjense, ese es el poder de estar arriba, ok, y estos otros son otros cursos que he dado anteriormente también, los pueden ir a ver, ya, eso, ya, si lo puedes editar, como te he dicho, a ver, este voy a entrar, ya, fíjate, este es mío también, ya, y acá dice, mira, dónde está, ta, ah, simplemente busca tu video, ya, este video que digamos, y acá dice editar video, tocas editar video, esperamos a que cargue, y acá está, mira, acá está la descripción, acá está el nombre, acá están las, los, los hashtags, acá abajo está la miniatura, acá abajo está, ¿qué se llama este? las etiquetas, listo, lo puedes cambiar, ¿me entiendes? lo único que no puedes cambiar, es lo que te he dicho, ya, pero nada más, ok, una cosa por si acaso, ya, y acá ya viene algo también, acá ya nos estamos spoileando, esto que tú quieres hacer, ¿no ves? esto que tú quieres cambiar, estos datos de acá al fondo, eso es el SMO, ya, ese es el Social Media Optimization, ¿se acuerdan? les he dicho teóricamente, ¿no ves? el Social Media Optimization, lo que hace, es optimizar lo antiguo, o sea, lo que ya tenías, pero ya no está funcionando tan bien, optimizarlo, este de acá, Social Media Optimization, ok, funciona un tiempo, pero tienes que cambiar los datos después, eso es, simplemente es cambiar, y buscar nuevas etiquetas, nuevas categorías, y volverlas a poner, nada más, pero eso ya depende de ti, es opcional, ya, ¿alguna pregunta más? Ah, una cosa por si acaso también, el sábado y el domingo, al finalizar las clases, vamos a ver Gaia, el domingo, y el sábado vamos a hacer una peli, por si acaso, al finalizar, ok, Gaia sería bueno que lo vean, es una página web, que yo he pagado, que más o menos me cuesta, 9.99 al mes, ok, pero que tiene muy buenos documentales, que son de desarrollo personal, de negocios y demás, ok, y el otro, que vamos a ver una película, que es muy buena, que siempre veo con todos los cursos, que les va a ayudar mucho, a su desarrollo personal, y a su crecimiento, ya, ¿alguna pregunta más? Ay, salud, ya, una cosa, me van a preguntar, todo lo que quieran, ok, aprovechenme, hay muchos docentes, y yo no creo en eso, ok, muchos docentes que dicen, ¿no ves? y mi papá es un poco así, ya, yo tengo un papá, es muy bueno, ya, pero mi papá, por ejemplo, me dice, no, ay hijo, no deberías decir tus secretos, los secretos se los tienes que guardar con llave, y en lo personal, yo no creo en eso, porque me han educado diferente, mis maestros que he tenido, yo creo que los secretitos, los tipsitos, los pequeños tips que tenemos, que hacen que las cosas sean diferentes, tienen que ser compartidos, ya, porque si yo nomás me sé el tip, y me muero con el tip, no ha ayudado a nadie, ¿me entienden? y este mundo venimos mayormente a ayudar, ¿no ves? a ayudar, y al ayudar también lucramos, ¿me entienden? por si acaso, ya, entonces vamos a ver eso, vamos a ver eso con, con mucho, muchas cosas, ok, ¿hay diferencia en hashtags escritos con mayúscula y minúscula? sí, se contarían como dos hashtags diferentes, ya, no hay ningún problema, ya, una cosa por si acaso, los enlaces para ingresar a las clases, les voy a enviar, y un momentito, les voy a enviar a lo que son más o menos, a las ocho, sí, a las ocho en punto, ok, a las ocho en punto para no más tardar, o sea, con una hora de anticipación para que puedan entrar, ¿ya? ya, ya, una cosa, la membresía gratuita está disponible hasta el día que me muera, ok, así que esperemos que sea mucho, sea mucho tiempo, yo creo que sí, yo creo que voy a superar los 100 años, en los hashtags mayormente no es preferible poner acentos, ok, pero en uno que otro hay, a ver, había una pregunta interesante acá, ah, ya, para los grupos de WhatsApp, escribíme mi número privado, ok, acá les pondré en pantalla un ratito, ya, este era, ¿no? este de acá, escribíme mi número privado, 76 76 23 74, ok, ok, ya, mis queridos estudiantes, con esto hemos finalizado la clase del día de hoy, ok, nos iremos a descansar, ya, es bueno dormir temprano, por si acaso, está bien emprender todo, pero descansen también, porque si no descansan van a estar un poco mal, ¿no ves? Ya saben cómo es tras nocharse, ya, tengan muy buenas noches mis queridos estudiantes, los quiero mucho, nos vemos en la clase del día de mañana, mañana se vienen muchos más secretos y demás, ok, les voy a enviar, ya, les voy a enviar las páginas con el tiempito, ok, nos vemos, hasta mañana, me pueden ver, no, no sé por qué no los veo yo, muchas gracias, muchas gracias hasta mañana, de nada, se cuidan ya, se cuidan mañana, muchas gracias, bendiciones, hasta mañana, buenas noches, chau chau, gracias hasta mañana.